Buenos días, esta es mi 43ª presentación. Bienvenidos. En todas las demás hemos estado revisando la teoría de lo uno y lo múltiple. Y este tema, ¿qué causa los caracteres sexuales primarios y secundarios? O sea, un carácter sexual primario es aquel con que se nace. Y un carácter sexual secundario es el que florece en la pubertad y en la adultez. Entonces, ¿qué los causa? Mi esposa me pregunta, mostrándome una foto, que me parecía una chica muy guapa que estaba ahí. Le dije que eso era un caso de dimorfismo sexual. O sea, la esplendidez de la mujer era un carácter sexual secundario obtenido por la selección que hace el hombre de su propia raza sobre lo que le gusta. O sea, los que se casan con mujeres de su gusto va definiendo las formas de la mujer en los caracteres sexuales secundarios. Y entonces me preguntó ella que si en todas las especies pasaba lo mismo. Y dije que no. Hay especies en donde la hembra es la que selecciona al macho y no como en la especie humana donde el hombre selecciona a la mujer, según el criterio de belleza de cada raza. Entonces, me pareció un tema adecuado para discutir porque la teoría de lo uno y lo múltiple en sus derivaciones que ha tenido desde Locke y Darwin, sí tiene una respuesta para eso. Y como me fue muy difícil explicársela a mi esposa, a lo mejor si hago un video y lo explico en forma clara, otra gente que pueda tener la misma duda podría beneficiarse. Miren, esta es la foto a la izquierda que se me mostró. Una jovencita muestra sus atributos corporales con plena conciencia de que la favorecen. Igual a la derecha vemos una ave del paraíso que muestra también sus atributos sexuales en la madurez. O sea, son caracteres sexuales secundarios en la madurez y para el cortejo los muestra, aunque le perjudican a él en cuanto a su funcionamiento. Es obvio que en la mujer la separación de las caderas, la separación entre los fémores, el pequeño pie que se apoya en el suelo, la forma que ellas tienen de juntar las piernas para que se note más la amplitud de la cadera. Obviamente le dificulta la marcha y el correr, igual que los pechos grandes le dificultarían el correr porque se mueven mucho y los pechos pequeños pueden dar igual cantidad de leche durante la lactancia porque las glándulas se hipertrofian. Entonces, hay caracteres secundarios que se obtienen porque el hombre selecciona, el hombre selecciona a su mujer, su estereotipo de mujer. Pero resulta en que las aves, ciertas aves, seleccionan, pero es la hembra la que selecciona. Entonces, ¿ustedes alguna vez se han preguntado por qué en ciertas especies el macho selecciona y en otras especies la hembra selecciona? Aquí es donde las teorías se ponen a prueba, es donde se las prueba el fuego, los martillazos, los golpes. Es obvio, como dice San Agustín, de que el hombre no es un ser consciente y el único ser consciente es aquel que duda. El hombre nada más es como un loro, nada más repite lo que oye o repite lo que dice. Acuérdense de Sócrates, hablar es pensar o pensar es hablar y nos hablamos, o sea, pensamos de lo que sabemos, pues no podemos hablarnos de lo que no sabemos. Acuérdense en el alcibiades que le dice, ahora sabes algo nuevo que no sabías. Y el alcibiades responde, sí. Pero, ¿alguna vez te preocupó que no lo supieras? No, entonces si no lo hubiéramos discutido, no lo sabrías. Dice, claro, de tal manera que encontramos que solamente cuando hay una explicación alternativa es cuando el hombre duda, duda de cuál de las dos explicaciones sea la verdad. Aquí tenemos a François Jacob, y veamos lo que dice en letras amarillas. Para que un objeto sea susceptible al análisis, no basta con darse cuenta de su existencia. O sea, una cosa puede ser un hecho, pero la gente no porque sea un hecho lo va a investigar, ni lo va a aceptar, tienen que decírselo, las palabras son el pensamiento, el lenguaje no es un subproducto de la inteligencia, sino que el lenguaje es la inteligencia misma. Entonces tiene que expresarse en pensamientos el lenguaje, lo que estamos viendo, lo que estamos observando, el hecho, el objeto. Ahora, dice François Jacob, es necesario, además, que haya una teoría que lo acepte. Aquí ya vamos de ventaja, porque encontramos un caso donde tenemos dos teorías para explicarlo. La nuestra es la teoría de Darwin, la herencia del hábito, y la otra es la teoría mutacionista. La teoría mutacionista no puede explicar para nada la selección sexual. Cuando Darwin presentó el libro de selección sexual, todos se fueron contra él, porque es fácil creer que la naturaleza puede dar saltos, así lo dijo Huxley, y una mutación, como después el saldo se va a denominar, bien puede ser beneficiosa y construyó una barraza, pero ¿por qué una mutación va a construir belleza? No se puede construir belleza con una mutación. De hecho, jamás han podido probar que una mutación pueda hacer un animal más apto que otro. Pero bueno, hay todavía la esperanza de que una mutación beneficiosa pueda propagarse en la especie y provocar un cambio permanente. Entonces, sigue diciendo Jacob, es necesario que haya una teoría que lo acepte. Es la teoría a la que se hacen las preguntas. Es la teoría a la que duda. En la relación entre teoría y experiencia, es siempre la primera la que inicia el diálogo. Hay cosas demasiado obvias, como por ejemplo los caracteres sexuales secundarios. Ahora bien, la selección sexual, la teoría de la selección sexual de Darwin, es un libro que está totalmente desconocido. Nadie la acepta, porque no hay ninguna teoría mutacionista que explique la selección sexual. Y aquí, en los caracteres sexuales secundarios, vemos la diferencia entre Darwin y los neodarwinistas. El darwinismo, ya en otras partes lo hemos explicado, es más, hicimos un libro acerca de él, no es igual que el neodarwinismo. El neodarwinismo se torció, porque Darwin, bueno, está complicado. Él estaba agarrando las obras que le dejaran sus amigos cuando defendieron su teoría. Él no podía defender su teoría, porque sentía que le estaba robando la teoría a Wallace. Ya para terminar con Jacob, dice, es la teoría la que determina la forma de la pregunta, es decir, los marcos en que se dará la respuesta. Arriba dice, se puede ver en Lamarck el precozor de Darwin, en Buffon el de Lamarck, en Benoit de Maliette el de Buffon. O sea, vemos que el lamarquismo y el darwinismo estaban pegados. Y otra frase bonita de Jacob, quienes buscan a Dios lo encuentran, decía Pascal, pero solo encuentran al Dios que buscan. Miren, esta es mi colección de El origen de las especies. El origen de las especies tuvo seis ediciones. Tengo la primera, la que está a mero abajo, la sexta, tengo la quinta, pero en fotocopia no aparece aquí, y tengo tres en español de la sexta. Tengo tres porque el español no es exactamente bien traducido con respecto al inglés. Siempre tiene uno que tener la referencia en inglés. El inglés no puede cambiar, porque la obra fue escrita en inglés. Cuando se mete un traductor, el traductor altera la obra para decir lo que él entendió. Pero no necesariamente lo que él entendió es lo que dice en la obra original. O muchas veces cambian las cosas según ellos para hacer las cosas más comprensibles para otros, más modernizadas, aunque realmente las están haciendo más comprensibles para ellos. Es como el chiste que dice, estoy seguro que usted entendió lo que dije. De lo que no estoy seguro es si lo que dije es lo que usted entendió. Darwin se queja de haber sido muy mal representado en la sexta edición. Dice, he sido muy mal representado últimamente. Se está quejando de Huxley, pero lo está haciendo en la manera sutil que hacen los ingleses. Representante es alguien que explica o defiende los intereses de otro o las teorías de otro. Ahora, se está quejando de Huxley porque él lo está representando mal. Huxley está representando lo que él entiende. Pero Darwin se hace de la vista gorda por tres razones. Una física, una ética y una moral. Física es que él estaba muy enfermo. No podía defender en público su propia teoría. No podía atacar a otras gentes cuando ellos entendían mal la teoría. No podía explicar su teoría ante otras gentes. De hecho, estaba tan limitado que decía que recibir en su casa a una gente por más de una hora era tan insoportable que prefería descansar confortablemente en una tumba. Entonces, el representante de Darwin era Huxley, que tenía energía de sobra. Pero Huxley no entendía la teoría de Darwin. Bueno, más imagínense, Darwin era un filósofo excepcional. Él era primero lamarquista, después pegó la selección natural al lamarquismo. Entonces, era un pegoste sumente de ideas que nada más él entendía. Una vez, él se queja de que la gente le dice No, señor Darwin, en realidad usted no hizo nada. La teoría de la selección natural estaba ya en el aire. Y dice Darwin, bueno, pues dicen que la teoría de la selección natural estaba en el aire. Pero a mí me tocó discutir. Discutir a nivel personal, con alguien nada más. No con el público, no con una masa grande. Dice, me tocó discutir la teoría en ciertos aspectos con gente que yo podía considerar bien preparada. Y sin embargo, esa gente no me entendió ni madre. Dice Luria, los pensamientos no son homologables. Y el pensamiento de Darwin era un pensamiento tan complicado. Él era tan erudito y las conclusiones eran tan complicadas que podía muy bien ser mal interpretado. Nomás imagínense del pobre de Huxley. Él tenía que hablar ante el público. Tenía que convencer al público. Tenía elocuencia. Pero la elocuencia no es filosofía. Él hablaba el mismo lenguaje del público. Entonces, de repente, Darwin empieza a mandarle las pruebas tipográficas del origen de las especies por capítulos, así como los va recibiendo el editor. Porque, vamos a platicar ya esto, alguien se le estaba adelantando, alguien adelantó la teoría, Wallace se le estaba adelantando y Darwin tenía que explicar su teoría. Su teoría fue presentada junto con Wallace al mismo tiempo, pero en fragmentos y según lo que les entendieron sus amigos, que tampoco le entendían la teoría de Darwin. Entonces, le toca a Huxley un papel muy complicado. Entender a Darwin, que no va a poder, no tenía ni la menor idea de lo que era la evolución. Él tenía teorías de cosas metafísicas. Entender a Darwin y después explicar a Darwin. No pudo. Entonces, Darwin se queja de que el representante, el que defiende su teoría, no lo entiende. Y la teoría está mal presentada, pero espera. Dice él, grande es el poder de la mala representación sostenida. Pero la historia de la ciencia nos indica que esta no dura mucho. Ya ha durado mucho, pero es que se necesita, ya se ha convertido en un dogma la teoría saltatoria que la hizo Huxley y que ha reemplazado a la teoría original de Darwin. Aparte de su incapacidad física para defender personalmente su complicada teoría, había un aspecto ético y moral. La ética es prácticamente lo mismo que la moral. Determina lo que es bueno y malo y cómo se debe actuar, pero científicamente. O sea, es la filosofía, por así decir, de la moral. Y la moral es un conjunto de normas de conducta y convivencia principalmente dictadas por la iglesia. Entonces, había un conflicto de ética y moral con Darwin. Primero, porque él no fue el que presentó la teoría primero, la de la selección natural, que Wallace le llamaba lucha por la existencia. No fue y no quería, decía en sus cartas, yo preferiría morir o no hacer nada a que me llamaran ratero. A que me llamaran, a que se considerara que lo que actué estuvo mal. Entonces, él no pudo defender su teoría, no pudo pelearse contra Wallace, porque Wallace publicó primero y por lo tanto, según la costumbre normal, el que publica primero es el dueño de la teoría. Pero el problema es que la teoría de Wallace no era igual que la de Darwin, para nada. Y lo que al final quedó, no es la teoría de Darwin, la teoría de Darwin estaba muy complicada. La época estaba para una teoría mucho más sencillita, y lo que quedó es una mezcla híbrida demasiado mala de la teoría de Darwin. Miren, esta es la fecha de publicación de trabajos completos para Wallace, agosto primero del 58, ante la Sociedad Real Lineana, y Darwin hasta noviembre 24 del 59, cuando publica la primera edición del Origen. El problema de Darwin, igual que el problema de la academia, es que son pensadores solitarios o muy exclusivos, se entienden nada más con otros de su mismo nivel, y le dan de repente una teoría muy complicada para que la haga popular. a alguien que no tiene la menor idea de esos pensamientos, y que además tiene para comparar un trabajo claro, muy sencillo, o sea, Huxley, comparando el trabajo de Wallace y de Darwin, pues Huxley se va con el trabajo más sencillo de Wallace. Dice Darwin, dice, ni publicó primero, ni la actual teoría evolutiva, ni el darwinismo se basa en él, porque Inglaterra no estaba lista para un pensador profundo, que ni siquiera tenía una teoría de por qué el hábito se heredaba. En cambio, si estaba listo para un cambio dogmático de un dogma a otro dogma, y las esperanzas de Darwin, a pesar de que tuvo el apoyo de sus amigos para lograr la primogenitura de la idea, se desmoronan. Dice, el que un naturalista ya haya mencionado de que las especies han cambiado, o sea, él no más se fija en ese momento en la lucha contra el creacionismo, al final de cuentas el creacionismo va a disminuir, va a cambiar, aunque todavía siguen actualmente creacionistas, no resultará satisfactorio hasta que se aclaren los modos de modificación que yo sostengo son el uso y desuso heredados. Nada más imagínense, Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, presentó una moción en su presidencia, para que también se enseñe el creacionismo en las escuelas, porque dijo, bueno, la evolución es una teoría, en cambio, la creación está en la Biblia, ¿qué vale más? ¿Una cosa que tiene miles de años o una teoría? Sin embargo, el hecho de que Wallace haya publicado primero, no le da nada a la ciencia nuevo. Miren, esto aparece en su escrito de 1858, para hallar los modos de modificación de una especie, no tenemos más que recurrir a las variaciones normales que cada día aparecen. Esto está mal. O sea, las variaciones normales que cada día aparecen, es la que usa el seleccionador artificial, el que cría especies, para poder separar esos individuos y juntarlos. Sin embargo, Wallace supone que esas variaciones normales que cada día aparecen, se pueden reproducir en la descendencia, y eso es imposible, a menos que suceda el aislamiento, que es lo que provoca la selección artificial. Aísla a esos individuos que tienen los caracteres, que dan eso y los separan de los demás para poder que no se crucen. Y dice él, cuando un individuo se da cuenta de que una parte ha sido agrandada, entonces la usa aprovechando al máximo el beneficio del cambio. Eso no es cierto. La teoría de Darwin no necesita conciencia del animal para el uso de una parte, siempre y cuando esa parte corresponda a los hábitos normales. En cambio, un individuo muy beneficioso, muy beneficiado, puede no dejar descendencia por efecto de la dilución. Darwin para nada, Wallace para nada sabía de la dilución. El proceso de la lucha por la existencia trabaja especializando las partes de continuo y así modificando los hábitos de la especie. En pocas palabras, primero aparece el cambio y los hábitos se modifican. Eso es una, vamos a ver, tergiversación, o sea, de las teorías de Darwin. Darwin opinaba que primero aparece el hábito y luego los cambios suceden y se apoyaba en muchos factores. Tenemos dos teorías opuestas, prácticamente, que se presentan una junto a la otra. Dicen que una foto vale más que mil palabras y tal vez incluso valgan más que mil teorías. Vean ustedes, esto es una tribu bosquimana del desierto del Kalahari en África. Vean a la muchacha tan espléndidamente dotada de la foto. Es obvio que a ella le agrada, le agradan esos cambios porque la hacen sobresaliente. Pero vean atrás, abajo de la muchacha, la mujer típica bosquimana, aunque claro, es más vieja y el hombre bosquimano. O sea, el que nazca de repente una persona alta o muy dotada físicamente en una tribu, los bosquimanos son una de las tribus más viejas de África y es increíblemente vieja. Es incluso antes que el Homo sapiens surgiera hace 200 mil años. Los bosquimanos se parecen mucho a los australopitecos en tamaño y todo y seguramente es un descendiente del australopiteco. Eso, el hecho de que un carácter de repente surja modifica la raza, para nada. Darwin dice cambios súbitos en tanto que se presenten en forma aislada no serán transmitidos a la descendencia. Obviamente Wallace está muy mal informado, muy superficialmente informado, en cambio Darwin estaba con conocimientos muy sólidos en un problema. El bosquimano fácilmente tiene 3 millones de años de adaptación al medio. Entonces la estatura es baja, el cuerpo es así como muy económico y de repente surge una mujer alta muy dotada ante los ojos de un extranjero. Tanto que el fotógrafo le dedica una foto completa y dice mira nomás esta muchacha. Pero en 3 millones de años esas cosas que surgen ocasionalmente han modificado al raza no porque ella se va a juntar con otro bosquimano que no es alto y el carácter anómalo de ella se va a diluir y en la siguiente generación se va a diluir más y en la siguiente generación se va a diluir más hasta que desaparezca porque ese carácter anómalo bueno es permisible en un en una en una mujer porque la mujer es protegida por el hombre pero en un hombre un carácter anómalo lo desadaptaría entonces esos cuando las cosas son únicas aisladas no son transmitidas a la descendencia por dilución ¿por qué entonces eso no lo ve las teorías actuales? ¿por qué las teorías actuales no son tan finas como lo que veía Darwin porque el hombre no es un ser inteligente y los dogmas han prevalecido entonces vamos a estudiar el pensamiento de Darwin que no es el pensamiento de los neodarwinistas la cosa pasó así Darwin como era de la aristocracia tuvo una excelente educación fue su padre era médico fue a Edimburgo estudiar medicina y entró en contacto con la marquista muy tempranamente tuvo un profesor Robert Edmund Grant que en una cita en su autobiografía más o menos lo tuvo por el 1826 entonces para entonces tendría 17 años dice un día mientras caminábamos por el campo esa es una cosa especial de Darwin él era realmente un científico por vocación dice encontraba intenso placer por tratar de entender lo que veía y por coleccionar lo que hace un naturalista sistemático siempre él era el nerd de la clase cuando estuvo con Henselov en Cambridge le decían el que caminaba con Henselov cuando estuvo en Edimburgo le decían el que caminaba con Grant o sea los profesores le invitaban a sus caminatas por el campo en la cual también se impartía clase dice él prorumpió en admiración por la obra de Lamarck yo entonces no era un evolucionista la palabra evolucionista se reservaba entonces a los lamarquistas porque los demás eran creacionistas el evolucionismo en Francia había se había dado tal vez por la libertad que gozaban los franceses después de la revolución francesa aunque las masas estaban aplastadas socialmente por la guerra pero pues la la ciencia no tiene nada que ver con las masas la verdadera ciencia dice yo entonces no era un evolucionista en Inglaterra predominaba la religión el creacionismo dios se había creado al hombre pero creo que el haber oído alabar a la mark de una manera tan sincera influyó para que yo sostuviese muchos de esos mismos puntos de vista más tarde en mi origen muchos mismos puntos de vista era la herencia el hábito pero la teoría de Darwin la teoría que publicó después era la selección natural entonces Darwin hizo un acoplamiento entre la herencia de Darwin la herencia del hábito de la mark y su teoría de la selección natural que de eso la mark no sabía nada en Edimburgo se da cuenta que no le gusta la medicina no le gustaba diseccionar cadáveres y también se da cuenta de otra cosa que se puede dedicar toda su vida a hacer lo que él quiera puesto que no necesitaba trabajar la herencia de su padre le garantizaba vivir de una manera acomodada todo el resto de su vida y en su autobiografía dice una de las cosas que más importó para que yo hiciera lo que hice es que jamás tuve que trabajar para ganarme el pan de de que comía entonces de Edimburgo se sale porque no le gusta pero el padre le insiste por favor haz de perdido algo para que seas un ministro y estudia se mete a Chris College de Cambridge a estudiar teología y y ya casi está para graduarse para graduarse de después de cinco años cuando de repente le invitan a una expedición donde él tenía que pagar su alojamiento y como era una gente acomodada paga también un sirviente entonces el padre le dice oye pero ya estás para graduarte de perdido gradarte y te vas y Darwin dice papá me gustaría mucho quedarme en la graduación pero el buque sale antes así que ni modo adiós se va por cinco años cuando Darwin regresa a Inglaterra en noviembre del 36 empieza a trabajar en un libro que le va a ser muy bien vendido y le va a dar fama mis viajes en el Beagle y se topa con una efervescencia del amarquismo en las clases altas por supuesto no tienen nada que ver las clases bajas el 99.99% de la gente no tiene nada con que discutir entonces se encuentra con su primo John Gold que trabaja en el museo británico precisamente las expediciones incluían militares incluían un naturalista autopagado que o a veces no no autopagado lo pagaba el gobierno un naturalista para coleccionar especies para poder llenar de especímenes los anaqueles del museo británico entonces John Gold un primo suyo trabaja ahí le entrega un montón de pájaros y a los varios meses él le entrega el resultado dice a mediados de marzo Gold me dijo que mis 13 aves eran 13 distintas especies de pinzones o sea los galápagos quedaban a mil kilómetros de la tierra firme era obvio que una sola especie había salido de tierra firme y se había diversificado en 13 especies distintas era más fácil de creer eso a creer que hubo 13 distintas migraciones de distintas especies a las islas entonces a veces se ha preguntado ¿cuándo fue el Eureka de Darwin? ¿cuándo se volvió la marquista? pues podemos poner mediados de marzo de 1837 cuando Google le comunicó eso también asistió a clases con Edward Blight era también un la marquista ya estaba en Inglaterra formándose un grupo de gente científica de alto nivel que empezaban a convertirse al la marquismo así dice John Svabright no puedo creer que es una mera casualidad que cada raza tenga tan diferentes inclinaciones tendencias y cuerpos y que todo esté tan perfectamente adaptado al género de vida que llevan me parece más bien que esas razas habiendo estado en el mismo ambiente por largo tiempo hayan desarrollado por ensayo y error hábitos que a lo largo del tiempo se han vuelto hereditarios yo publiqué de mi bolsillo este libro que se llama reconsiderando a darwin en este libro mío aseguro que se vuelve el darwin la marquista hasta que vuelve de su viaje porque como explicar que todas sus aves que él juntó y pensó que eran gorrión aves distintas son una sola especie pinzones ahora si es más fácil creer que un pinzón llegó por casualidad a las galápagos una tiene un grupo verdad tiene que ser grupos no un individuo llegaron una oleada de pinzones a las galápagos una sola vez y se diversificó por competencia en 13 que creer que las galápagos que es muy escasa en especie llegaron 13 oleadas distintas de la misma especie pinzones que ni siquiera existen en 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 Sudamérica hay especializaciones que ni siquiera existen pinzones que ni siquiera existen en Sudamérica entonces dice la marquista no son los órganos es decir la naturaleza y la forma de las partes del cuerpo de un animal los que han dado lugar a sus hábitos y a sus facultades particulares sino que por el contrario sus hábitos su manera de vivir y las circunstancias en las cuales se han encontrado los individuos de que proviene son los que con el tiempo han constituido la forma de su cuerpo el número de estado de sus órganos y las facultades mentales de que goza nada más imagínense en el galapagos existe el único pinzón vampiro del mundo llega una oleada de pinzones es más fácil pensar que llega una sola oleada y que se diversifica en 13 de la misma especie en vez de pensar que llegaron 13 de la misma especie en diferentes oleadas entonces al principio el aislamiento de las islas las favorece porque todos los nichos son para ellas y poco a poquito esas escasas especies que están ahí se diversifican en otras que son especialistas en cada nicho dice Darwin el hábito es omnipotente y omnímodo para adoptar una especie a su entorno lo único lo único que cambian son los picos y los picos cambian para las diferentes dietas que los animales adoptan dice Lamarck la función crea al órgano y es la necesidad la que crea a la función ahora bien en esta frase tan condensada tan bonita de Lamarck quien crea la necesidad el hábito o sea es el hábito el que establece una cadena de lagunas que deben llenarse con objetivos alcanzables en la ósea entonces el hábito crea la necesidad y la necesidad crea la función y la especialización de la función crea al órgano dice en el pasado el mundo ha sufrido grandes cambios y los animales han modificado primero su conducta o sea el hábito que va a crear a la necesidad y la necesidad va a crear la función y la función va a crear el órgano el hábito es hereditario o sea el hábito está en la base de todo y acaba adaptando a los órganos para las nuevas funciones Darwin estaba perfectamente de acuerdo en sus cuadernos dice si el hábito adquirido crea al órgano entonces el hábito aparece primero vean ustedes un pinzón de los galápagos todavía no tiene un pico especializado como el pica maderos y corta una ramita de cacto para con la ramita de cacto sacar una oruga de una corteza entonces el hábito aparece primero y adapta el cuerpo va modificándose poco a poco para las funciones del hábito lo que no sabían ni Darwin ni Lamag es que estaban siguiendo a Sócrates a través de Platón por supuesto en el filevo o del placer dice Sócrates cuando el alma llega a habitar un nuevo cuerpo es su teoría de transmigración del alma tiene que experimentar lo que el anterior hizo hemos puesto en nuestro en nuestro esquema eso como los impulsos los impulsos que vienen del programa esa es una reminiscencia o recuerdo todo apetito o sea toda necesidad nace en el alma la sed es un vacío que hay que llenar o sea la sed tiene un vacío que hay que llenar un impulso crea una necesidad y esa necesidad tiene que llenarse ese apetito que le arrastra algo que nunca ha visto viene del alma y es una reminiscencia las teorías de 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 Sócrates están también en las teorías de John Locke y de la Mark y de Darwin en el mismo diálogo dice todo hombre desea algo la puse en amarillo porque más tarde va a decir animal o sea todo hombre y animal es la conclusión todo hombre desea algo el deseo según la teoría de de Locke que está traduciendo Platón se va a corresponder a un impulso un impulso en el programa en el caso de la sed él no desea padecerla o sea la sed es un impulso que está recubriendo a a un lugar específico que es un satisfactor y esta solo es un vacío al vacío le es lo que podríamos llegar o lo que Conrad Loren le llama laguna del instinto hay que llenar ese vacío y el alma lo hace con la memoria la personal o sea la memoria es personal el vacío viene de un impulso que viene del programa que está en el Eidos y cuando se transforma en la ósea o sea cuando se traslada al animal individual que tiene una ósea específica un lugar específico hay que llenar los vacíos del alma que es una una cosa este única el alma o sea es el modelo para que el alma llegue a estar completa y satisfecha y la memoria se llena así o sea se van guardando los objetivos alcanzables en la ósea revistiendo las percepciones con el arquetipo en el Eidos la idea ya hemos explicado esta diapositiva varias veces la mente solo contiene ideas y toda idea es una percepción eso dice John Locke ahora lo representa la representable ya una interpretación o sea hay cosas no representables que dan impulsos lo representable es ya una percepción lo que no nos habíamos dado cuenta es lo importante que es la percepción la percepción simple o sea prácticamente la percepción simple aún en el humano es prácticamente el 100% de la percepción una percepción adquirida es algo que llena el locus del programa las ideas innatas o sea el el programa el arquetipo va a empezar a recubrirse de alguna cosa o algún objetivo alcanzable la ósea entonces es cuando se da la percepción pero la percepción tiene una enorme ventaja porque la percepción simple es total indeleble Lorenz en un libro de 500 y tantas páginas le dedica unas cuartillas no más de una página o media página a su teoría de los esquemas innatos y las lagunas dentro de los esquemas innatos que se parece mucho a la teoría de los programas tal como le hemos estado exponiendo ahora bien normalmente la que está junto a un polluelo cuando el polluelo rompe el cascarón es su madre entonces por eso el programa no sea complicado y un hombre o una perra puede sustituir fácilmente a la madre en el pato un programa no se complica a menos que sea necesario la complicación de un programa es porque está surgiendo nuevos retos y la selección está escogiendo los nuevos programas entonces la especie que tiene el programa actual está en riesgo de desaparecer si no complica el programa y lo hace más específico solamente en ese caso que la selección esté escogiendo programas más complicados es cuando el programa se complica y cuando sea necesario que el satisfactor sea escogido con más cuidado pero si cuando nace hay una perra pues la va a seguir como si fuera su mamá o hay un hombre este es Conrad Lorenz lo va a seguir como si fuera su mamá porque ahora se mete esa imagen en en el programa en los las percepciones del programa las percepciones que se meten sobre los sobre los nichos del programa dice John Locke no se puede distinguir entre las ideas innatas y las adquiridas son idénticas ya desde 1935 Conrad Lorenz descubrió esto el objeto el objeto de los impulsos referidos a las aves de la misma especie no es innato el polluelo posee un esquema innato de las figuras de los padres no yo digo un nicho pero hay un periodo muy precisamente delimitado en la vida del ave en donde tiene una propensión innata a rellenar esa laguna existente en el conjunto de sus instintos con otra imagen y esta imagen extraña una vez transcurrido el periodo de figación debido actúa como si fuese innata o natural y ya no puede ser olvidada lo que lo que porque no puede ser olvidada porque ya está en el eidos y la imagen porque tiene un periodo de figación es el periodo en que se está corriendo el programa este es Conrad Lorenz con sus patitos postizos él le encantaba esa cosa de que lo siguieran pero no tenía ninguna explicación por un lado Tim Bergen que fue amigo de él no le participó de la teoría de los programas o no le entendió y Lorenz tampoco entendió lo de los programas y de un libro sobre comportamiento animal de 500 y tantas páginas lo que leí no ocupa ni siquiera media página el objeto anormal es tomado ahora como una madre para 1837 en julio es cuando habla Darwin con Gold y se convence de la evolución pero claro la magia estaba muerto y él trata de hacer una teoría que se aparte del amarquismo pero nunca deja de admirar a la marca vean como dice la mía es una teoría atrevida que intenta explicar arcana instinto mediante la herencia del hábito o sea todo estamos hablando de 1837 puras alabanzas para la marca la marca es como fue Hilton en geología tiene ante su vista pocos hechos claros pero era tan atrevido y con un juicio tan profundo que sus predicciones estaban plenas de lo que se puede llamar el espíritu profético en la ciencia el don más alto de los más grandes genios porque los franceses estaban más avanzados que los ingleses es que Inglaterra no había sufrió la convulsión de la revolución francesa y los pensadores británicos eran muy conservadores en cambio los franceses ya empezaban a tener nuevas ideas basadas en la ciencia dice Darwin arriba la herencia del hábito es muy obvia y ningún creador dudaría en ella y luego en su cuaderno cita una frase completa de Frédéric Cuvier el hermano de George Cuvier el famoso Frédéric Cuvier este rara vez Darwin cita frases sus cuadernos son nada más anotaciones abreviadas de cosas y rara vez cita esto completo dice Cuvier nosotros podemos producir solo razas artificiales y no verdaderas especies ya que no podemos reproducir a voluntad una de las propiedades más esenciales de la vida la transformación de lo que fue al inicio un hecho fortuito en una tendencia fundamental la conversión de lo que fue solo un deseo ocasional en un instinto Lamarck decía que el animal primero modifica su conducta y luego después modifica su cuerpo pero que el hábito siempre era el adaptador ahora hay veces en que vemos la pura modificación de la conducta sin una modificación del cuerpo miren esta es una una placa de un animal extinto hace 120 millones de años de China fósiles de China y ya había gastrolitos o sea una modificación de la conducta que todavía hay animales que tragan piedras para mejorar el follaje el cangrejo inició su sentido de equilibrio metiéndose una pedrita a un hueco entonces unos filamentos o muy nerviosos sienten el peso de la piedrita y le indican al animal donde que está con respecto a la a la a la tierra entonces la teoría del hábito heredado era muy plausible pero y Darwin se adhirió a ella dice al ver lo que Von Bush Humboldt Geoffrey Saint Sands Hilaire y Lamarck han escrito no pretendo el origen de la idea de la edencia del hábito pero estamos seguros de que siendo tan solo un lamarquista no hubiera hecho a Darwin publicar un libro esta sigue siendo 1837 el instinto obedece a leyes y estas pueden ser conocidas dice Darwin la única ventaja de descubrir leyes es conectar hechos aislados y predecir resultados si el instinto es un hábito heredado entonces podremos explicar hasta los más complejos instintos mi teoría intenta explicar cada instinto de los animales mediante el hábito heredado y por supuesto una vez que cambia el hábito el cuerpo se perfecciona para poder adaptarlo a ese hábito en sus cuadernos de 1837 Darwin nada más tiene la teoría de la margen de la herencia del hábito a pesar de que se trata de hacer su propia teoría de separarse de ella por ejemplo no acepta el deseo de cambiar de la margen y cosas como esas dice Gold considera los hábitos importantes para separar una especie de otra hay reyesueros que solo pueden ser clasificados por sus nidos o sea la morfología es idéntica pero el hábito es distinto en especies muy semejantes los hábitos ya son bien distintos pero porque algunas acciones se hacen editarias e instintivas y otras no tienen que ser aquellas que muchas generaciones sucesivas realizan de la misma manera el hábito se gana durante una vida y luego la herencia lo convierte en un instinto la mía es una teoría atrevida que intenta explicar cada instinto de los animales entonces ocurre un cambio y sabemos la fecha del cambio porque él era muy metódico él anotaba todos los libros para leer en su cuaderno de notas que ya dijimos eran puros gravatos rara vez escribía algo completo y hasta ese momento es la marquista entonces en octubre 3 del 38 después de haber empezado desde marzo del 37 a ser la marquista de repente cambia descubre la selección natural lee Amaltus sabemos cuando lo leyó octubre 3 del 38 ensayo sobre la población efecto de la sobrepoblación en la felicidad humana dice que los alimentos crecen en forma aritmética mientras que la población tiende a crecer en forma exponencial entonces llega un momento en que el alimento no alcanza para la explosión de población y la mayoría muere de hambre eso es muy importante en el hombre pero es todavía más importante en el animal porque hasta entonces no se sabía por qué de repente había explosiones demográficas y luego se acababan las expresiones demográficas y no había ninguna explicación para ese control de la población en los animales y a Darwin se le ocurre que entonces hay una fuerza la disponibilidad de alimentos que controla la población o sea una idea de que la naturaleza controla el número de habitantes a eso le va a llamar selección hecha por la naturaleza o selección natural fíjense cómo va escribiendo en el 37 podemos concluir que la mayoría de las inclinaciones instintivas son el resultado de la experiencia adquirida acumulada a través de las generaciones y que toman el carácter de instintos el instinto es una memoria heredada si yo pudiera probar la herencia del hábito esa sería mi gran contribución porque después de Lamarck no puedo llamar a esta mi teoría pero a partir de octubre del 38 dice al fin tengo una teoría que es solo mía si Darwin hubiera sido simplemente otro Lamarck no creo que hubiera hecho el intento de publicar sin embargo cuando descubre la selección natural entonces ya tiene dos teorías y una de él la selección natural metida sobre la de Lamarck en 1844 trata de publicar un libro que acabó llamándose ensayo de 1844 pero era el origen de las especies con las mismas conclusiones en él pone un caso muy claro que desaparece después en el origen de las especies borrado por Huxley las ovejas transformantes de España durante siglos las ovejas son llevadas de un corral a otro en invierno las bajan en verano suben a los pastos altos y ya se sabe el camino de memoria si el ato se vende las ovejas pueden escaparse del nuevo dueño e iniciar la migración en las épocas de vidas para las montañas o hacia los llanos entonces Darwin manda copiar su trabajo o sea primero un trabajo se hacían manuscrito letra de uno y luego se mandaba al copista que lo hacía ya con letra muy legible ese era ya propiamente el manuscrito y ya estaba listo para que el editor lo imprimiese pero antes de mandarlo a imprimir pidió consejos y los consejos fueron negativos no vayas a publicar eso tu esposa es muy religiosa y he visto matrimonios que fracasan nada más le dijo papá nada más porque los esposos tienen ideas o son excluidos de la comunidad por ateos también le preguntó a sus maestros y lo mismo dijeron no vayas a publicar eso de que le preguntó a los ciertos maestros podemos verlo en una carta que le envía Adam Sedgwick que fue uno de los maestros favoritos de él inmediatamente después de publicar el origen de las especies en el 59 así que es obvio que él ya sabía de esa teoría de Darwin y dice veo que publicaste tu trabajo eres un desertor de la verdadera ciencia aunque tuviste una educación muy sólida en ella tu lógica es admirable y no creo poder rebatirla pero el fin de la ciencia es llegar a la causa final de algo y sacar la conclusión moral de todo ello tú has ignorado este principio y si triunfaras y espero que eso no suceda la humanidad se reduciría a un grado de brutalidad tal que hasta ahora la ciencia no ha conocido en toda su historia escrita él se refería a la posibilidad de que descendamos de seres inferiores tales como el mono al final de cuentas en 1844 Darwin debido a los consejos que recibió de su padre de sus profesores no publica su teoría y en octubre de ese año aparece un libro vestigios de la creación ese libro era exactamente lo que el público quería lo publica primero un autor anónimo y después se descubre en el sur de Edimburgo Robert Chambers que era impresor en Edimburgo lo manda a un amigo para que de ahí lo mande a una imprenta en Londres y lo publique pero el éxito es increíble de repente se encuentra una teoría para los geólogos que aceptaba que la tierra tiene millones de años no nada más fue que eran siete días una teoría para los biólogos que les gustara Owens con sus dinosaurios y todo los vestigios de la historia natural de la creación tuvo una venta tan increíble que tuvieron que volver a editarla prácticamente el mismo a la mañana siguiente de publicarla tuvieron que hacer una nueva impresión decía que Dios creaba las especies para diversión del hombre o sea para el entretenimiento del hombre y para que el hombre viera obras de su creación y que había ensayado en el pasado formas previas para que al fin pudiera tener las creaciones que tenemos actualmente solamente para el hombre entonces los vestigios que daban eso explicaba los dinosaurios pero al final de cuentas Dios creaba el mundo para que el hombre se divirtiera el vestigio fue la teoría adecuada para la época del diseño inteligente o sea resolvía los problemas de los científicos de la antigüedad de la tierra los de los dinosaurios que estaban encontrando y recibió la aprobación de la realeza el príncipe Alberto se la leyó a su consorte la reina Victoria entonces agarró tal fama que de repente un naturalista lo toma como idea básica para probar ya sabemos según Popper que no se puede uno basar en la teoría para probar la teoría porque al final de cuentas la teoría guía la observación pero le dice a su compadre Henry Bates con quien andaba recogiendo mariposas a través del mundo veo que tú no aprecias al libro tanto como yo lo hago es una hipótesis ingeniosa sustentada por hechos notables y analogías sustentadas a su vez por más hechos proporciona una teoría por probar y en el futuro cada hecho que yo observe estará a favor o en contra de esta este es Wallace a diferencia de Darwin que era un aristócrata Wallace perteneciaba al proletariado él si hubiera tenido una teoría en el 44 lo hubiera expuesto no tenía ninguna reticencia para no obtener exponerla puesto que no tenía los problemas de Darwin de que su familia se pusiera en contra de la sociedad y que fuera socialmente inaceptable pero también su técnica está mala con eso de que hasta ahora cada hecho que yo observe estará a favor en contra de la teoría eso es forzar la teoría para probarse o sea la teoría guía la observación entonces no está bien procedimiento correcto científicamente entonces ocurre una serie de eventos desafortunados resulta que Wallace descubre por sí mismo la lucha por la existencia y en cuanto a lucha por la existencia él no sabe nada de Namark es muy buen escritor muy preciso en sus descripciones y cuando la descubre empieza a mejorarla la descubre o lea Malthus allá por el 855 y empieza a enviar cartas a Inglaterra y el que al que le envía cartas aunque no lo conoce personalmente es a Liel que resulta que también es amigo de Darwin y le pregunta que por qué sus trabajos que ha enviado no han recibido atención y entonces Liel lo que hace es advertirle a Darwin de que alguien anda atrás de sus pasos y decirle a Wallace que le escriba a Darwin entonces Darwin recibe dos cartas desde Ternate Molucas donde andaba entonces Darwin una en el 56 y otra en el 57 sin esperarse en el 58 en el 58 en febrero le envía a Wallace el manuscrito completo para que a ver si Darwin lo puede leer ante alguna sociedad él no sabe que Darwin es un incapacitado que no podría hacer eso y se lo envía en febrero del 58 y Darwin cuando lo recibe en junio 15 dice el trabajo de mi vida ha sido arrebatado he perdido todo en ese tiempo Darwin tenía un hijo muy enfermo que a final de cuentas va a morir a final de mes y no podía ocuparse de nada y ya se queja con sus amigos Lee y Hooker de que ya perdió todo y los cuates le dicen no 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 déjenos las cosas a nosotros nosotros presentaremos el trabajo y y lo presentan en julio a finales de julio entonces en ese trabajo presentan el trabajo de Wallace perfectamente estructurado con frases inconexas que ellos sacan de lo que había estado del trabajo de 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 Darwin desde 1844 y del que les había hablado pero no entendían nada entonces nada más para probar que Darwin había pensado eso primero y de todas maneras no entienden ni la cuando se presenta el trabajo contra la sociedad lineana nadie le entiende y cuando el a final de años el presidente de la sociedad lineana da su reporte anual dice este año no ha sido bendecido con esos trabajos que de repente sacuden a todo el departamento a los cuales se refiere este año ha sido muy pobre o sea Wallace no tenía ninguna posibilidad de causar impacto como tampoco Darwin tenía posibilidades para causar impacto ya con el aviso de Liel de que alguien anda atrás de sus pasos Darwin decide empezar una obra que va a medir bueno va a tener el tamaño de unas dos mil páginas sobre la selección natural entonces antes de empezarla hace una reunión en Darwin en Donne en abril 22 del 56 invita a sus amigos de siempre Liel Hooker y le pide a Hooker que invite a Huxley a Huxley le importa a Darwin porque Huxley es el comentador científico del Times entonces cualquier cosa que publique Huxley se va a hacer viral y le interesa a Darwin que Huxley vaya entonces en esa reunión Darwin hace lo de siempre una sola hora porque dura varios días la gente no podía ir y venir a Downey en un solo día y en una sola hora al día se discuten temas científicos Darwin no discute no puede discutir se excita demasiado con una discusión ni siquiera habla entrega papelitos que es la evolución a todos cada quien explica su evolución cuando le toca el torno a Huxley dibuja un círculo alrededor del otro círculo alrededor del otro círculo alrededor del otro círculo y así y así y así la evolución para él es un concepto metafísico entonces al final del día Darwin escribe en sus diarios que siempre guarda esto es geometría no genealogía Darwin no sabía Huxley no sabía nada acerca de la evolución sin embargo Darwin empieza su trabajo en este libro que escribió Wallace y se publicó viaje al archipélago malayo vemos la diferencia entre las dos teorías a pesar de que en cuanto a la lucha por la existencia incluso Wallace era mucho más preciso en describirla que Darwin Darwin como tenía tantas cosas que hacer y estaba muy enfermo y a veces juntaba un pasaje con otro no era muy articulado su libro realmente si podía tacharse de confuso a veces va por un lado a veces se arrepiente va por otro lado aunque el pensamiento este no cambia dice Wallace acerca a las aves del paraíso la riqueza de sus colores y la composición del plumaje bastarían para comparar esta pequeña ave con el diamante más fino cuánta belleza prodigada en vano acuérdense que la teoría de Wallace era la teoría de Robert Chambers del vestigio y que Dios creaba a las variedades para el disfrute del hombre entonces eso le causa un impacto a su teoría esta idea me entristece en general cuando uno ve probado sus teorías se alegra no se entristece la magnificencia de estas aves que solo puede ser admirada por ojos inteligentes se dan en regiones inhóspitas y pobladas de salvaje en cambio Darwin si podía explicar eso precisamente en esas regiones inhóspitas y pobladas por salvaje las aves del paraíso pueden dar sus exuberantes exhibiciones de la selección sexual porque la presión selectiva natural es baja o sea la presión contra otras especies es muy baja y los caracteres sexuales secundarios florecen miren esto está en el que iba a ser el origen de las especies de 1844 que acabó llamándose ensayo de 1844 ahí dice más claramente que en el origen de las especies publicado en noviembre 24 de 1859 porque una cosa o sea porque lo dice más claramente aquí y no allá porque el libro del 59 estuvo muy influido por Huxley Huxley era un revisor muy duro y quitaba todo lo que no le convenía para adaptar la teoría a su estilo pero en el 44 el origen de las especies decía hay dos tipos de luchas una para sobrevivir y otra para aparearse ahí sale ya la selección natural y la selección sexual o sea hay dos tipos de luchas una contra el medio y contra otras especies y luego también hay una lucha contra los de la misma especie para aparearse pero en las dos luchas interviene la herencia del hábito la herencia del hábito le permite a un animal adaptarse al medio y también y sobrevivir y también le permite tratar de luchar para aparearse dice ahí en ese ensayo la selección natural no podría crear una nueva especie en la naturaleza es una fuerza negativa destructiva la herencia del hábito si crea nuevas variedades y la selección elimina las menos aptas la herencia del hábito es la fuerza creativa y positiva de la evolución un nuevo hábito cuando ya es firme y estable crea una nueva especie ya con esto ya podemos explicar por qué en ocasiones el hombre elige y por qué en ocasiones la hembra elige todo depende de los hábitos y cómo se han desarrollado los hábitos y qué tipo de presión está actuando o sea la presión la selección natural tiene presiones altas y bajas y la selección sexual también tiene presiones altas y bajas entonces los hábitos se adaptan tanto a la presión natural como a la selección sexual si la presión si la presión selectiva natural es intensa entonces el macho y la hembra se parecen mucho porque todos los rasgos que son escogidos son utilitarios así por ejemplo lobo y loba son prácticamente idénticos león y leona hay cierto dimorfismo pero son más o menos parecidos y los animales de pezuña como el ñu y las cebras y muchos son idénticos tanto el macho como la hembra ¿por qué? porque la selección natural la lucha contra el medio y contra las demás especies es muy alta entonces nada más permite rasgos utilitarios eso es cuando la selección natural tiene una alta presión selectiva la estoy representando como un triángulo a la izquierda la alta presión selectiva natural y los rasgos que florecen sexuales secundarios que florecen durante la pubertad del animal y los juegos los luchos por aparearse no son no cambian mucho la morfología acuérdense que los hábitos influyen en la morfología los hábitos hacen la necesidad la necesidad hace la función la función crea el órgano y el órgano es el final de toda esa cadena que ya hemos mencionado ahora cuando la presión selectiva natural es baja la estoy tratando de demostrar a la derecha entonces la selección sexual es cuando hace sus máximas creaciones la está digamos muy baja la presión selectiva sexual natural como en el caso de las aves del paraíso antiguamente porque estamos hablando de que actualmente las aves del paraíso se están extinguiendo porque los nativos están avanzando más ahora los nativos ya tienen vacunas los nativos tienen modos de hacer más cosas y están avanzando más y matando aves del paraíso para ponérselas como adornos en plumas pero esas aves del paraíso no nacieron ahorita nacieron hace 120 millones de años son las que tenemos más afectibles entonces en ese tiempo había más dimorfismo sexual en las aves y seguramente las aves del paraíso y muchas otras aves estaban más diseminadas antes miren a la derecha vemos un gran dimorfismo sexual el macho de una de una ave y de baja presión selectiva parece un colibrí también hay no nada más en nueva guinea hay gran dimorfismo sexual en las aves también en las selvas más ocultas del amazonas las hay se está perdiendo también en las selvas más ocultas de centroamérica está el quetzal este no es un quetzal este se está perdiendo porque a medida que las plumas nomás imagínense el penacho de moctezuma tenía el original que creo que está en viena tenía dos mil colas de quetzales pues la mortandad ha sido terrible para las aves con gran dimorfismo sexual los machos sin embargo vean ustedes a la izquierda un fósil este fósil proviene de china en china no hay ningún dimorfismo sexual en las aves actualmente pero hace 120 millones de años de lo que que es cuando se dató o en donde en cuanto se dató este fósil antes hace 120 millones de años vemos aves con gran dimorfismo sexual y es que el vuelo separó mucho a las aves una ave que estaba en vuelo era muy fácil difícil de capturar por un depredador terrestre de hecho el único depredador de las aves ha sido otra ave pero eso en 120 millones de años nomás imagínense este fósil de china 120 millones de años está el macho y la hembra quedaron ambos atrapados la rareza de los fósiles es porque se tienen que dar un montón de circunstancias para que una especie animal se fosilice de tal manera que son muy raros los fósiles y sin embargo en este en este sitio chino las aves con dimorfismo sexual abundan lo que quiere decir que hace 120 millones de años estas aves estaban sujetas a muy poca presión selectiva de hecho yo estoy seguro dentro de 120 millones de años no se va a encontrar ningún fósil de las aves del paraíso actuales para que las aves del paraíso actuales den un fósil que dure dentro de 120 millones de años no va a haber entonces antes estaban más diseminadas las dimorfismos sexuales que lo que está ahora porque la presión selectiva natural en las aves era mucho más baja que lo que es actualmente vamos a abundar acerca de las presiones selectivas entonces hay dos la natural y la sexual a la izquierda vemos un quetzal el quetzal macho la hembra no necesita del macho para sobrevivir porque se da en lugares con mucha comida pocos esperadores entonces como el macho sale sobrando la hembra se convierte en la única importante entonces la 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 familia se ha hecho de tal manera el sexo se ha hecho de tal manera las características características sexuales de que el macho tiene que adornarse para ser seleccionado por la hembra a la derecha vemos una mujer la mujer está sujeta a una alta presión selectiva natural el macho es el que mantiene la familia el macho es el que escoge y la mujer se modifica para poder agradarle al macho los ejemplos más increíbles de dimorfismo sexual vemos en las aves del paraíso en estas la alta presión selectiva sexual y la baja presión selectiva natural son los que provocan el dimorfismo del macho eso perfecciona los hábitos de aparamiento en el sentido de que el macho sea el que se muestra ante la hembra hasta que le excita al lado derecho vemos tres machos mostrándose ante una tímida hembra y el que excita más su programa para hacerlo cambiar al aparamiento ese que va a ser escogido escogido por ella en el que lea vemos una presión selectiva natural muy baja la presión selectiva sexual es muy alta eso especializa los hábitos de aparamiento en la forma de la construcción de nido los mejores construyendo nidos se reproducirán los que construyen un nido menos bonito que otro no serán escogidos por la hembra a la derecha vemos un macho amarillo y la hembra está ya capturada dentro del nido la hembra es de color menos llamativo es una lástima que Darwin no visitó Nueva Guinea se hubiera dado cuenta que hay otra forma también de atraer la atención de la hembra la danza y la construcción de nidos eso no lo menciona Darwin miren aquí vemos una hembra de color muy apagado y el macho danza alrededor de ella para conquistarla o sea lo único que está haciendo es disparar la etapa de ella de ser receptiva sexualmente para poder aparearse vemos a la izquierda a la izquierda un tilón rinco el tilón rinco construye nidos muy especiales y la hembra se sienta atardeada por esos nidos entonces eso hace que lo escoja la alta presión selectiva sexual se muestra en los hábitos de construcción de nidos y en las danzas elaboradas para ser receptivas a las hembras de los mejores danzantes y constructores de nidos salen los hijos que a la vez eran los machos muy buenos danzantes y muy buenos constructores de nidos el león aunque se considera el rey de la selva tiene una alta presión selectiva natural de hecho las manadas les hace difícil alimentarse y están siempre en pleito con otras manadas por el reclamo de un territorio y una alta presión selectiva sexual porque nada más un solo macho está en una harem la cazadora es la hembra entonces el macho cuando se mete a cazar es porque la otra gente los de la manada están desesperados como aquí por ejemplo están atacando una presa muy alta entonces los demás machos ya que un solo macho domina un harem están relegados y tienen que andar peleando por el territorio y la manada completa del macho viejo en el caso del lobo vemos poca diferencia morfológica tanto el lobo como la loba son idénticos y eso se debe a una alta presión selectiva natural ahora bien hay una cosa extra los hábitos que le hacen al animal luchar contra otras especies y el medio se pierden con la hibridación según nos dice Darwin ¿por qué el instinto se pierde con la hibridación? es simple el instinto son hábitos heredados entonces los hábitos heredados son importantes tanto para la lucha por la existencia que Darwin llamó selección natural como por la lucha por la procreación que es la selección sexual entonces dice Darwin una especie salvaje es aquella que tiene instintos que la mantienen sin cruzarse de hecho el primer instinto que se debe adquirir es no cruzarse más que con una forma idéntica a la de ella miren esta es una manada de perros salvajes africanos son animales muy chiquitos mucho menores que incluso un perro normal y sin embargo cazan peces grandes lo que pasa es que el instinto no en los animales ya superiores digamos no los insectos no nace perfecto y se aprende durante el desarrollo del animal dentro del grupo entonces la manada de licaones tiene una organización perfecta para poder cazar una presa grande y los animales a medida que van naciendo dentro de la manada van adoptando el instinto que les toca para poder hacer a la manada efectiva cada quien adopta un plan cada quien adopta ese plan otro lo puede suplir la manada trabaja como un todo y los instintos se aprenden una vez que ya vienen de una manada exitosa los recién nacidos van aprendiendo su papel dentro de la manada hasta volver una manada exitosa actualmente debido a la depredaciones del hombre sobre los animales las manadas del icón se están extinguiendo entonces se ha hecho intentos de juntar números juntar números para así tratar pensando que una vez juntados los números se van a organizar en manadas exitosas y autosuficientes pero eso ha sido muy difícil porque ya juntan adultos que ya no saben cuál es su papel dentro del equipo ya no pueden aprenderlo y nada más se comportan como hermanos sin ser especialistas en cazar cebras o en cazar animales grandes cosa que sí logra la especialización cuando el instinto se desarrolla en forma natural cuando se va aprendiendo el cachorro lo va aprendiendo desde niño cuando se desarrolla la organización ancestral sí pero muy muy delicada para poder convertir a una especie salvaje en salvaje y autosuficiente ¿por qué no le hacemos caso a los hechos? decía Maimonides que no porque todos crean en algo eso va a ser más cierto ni menos cierto porque nadie crea en ello desde el primer cuaderno de notas Darwin le da mucha importancia a los instintos los instintos son los que hacen a la separación de las especies miren por ejemplo el mutacionismo dice que las especies terminan separándose por aislamiento y entonces ya no son compatibles las dos especies cuando por pura casualidad los genes cambian ya las especies no son compatibles y se crean entonces dos especies distintas pero se requiere aislamiento ahora eso no es cierto en África coexisten el chacal y el licaón pictus y los dos son cruzables y los dos dan parejas fértiles no es como el asno y el caballo que dan una mula pero la mula es infértil entonces la separación de las especies es por la separación de los hábitos dice Darwin en su primer cuaderno la versión entre dos especies es sin nuevo un instinto y eso impide el entrecruzamiento la domesticación de la perfección del instinto perversión porque no lo vemos en la realidad o sea el perro se obtuvo el perro doméstico se obtuvo tanto del chacal como del lobo como de muchas otras especies hemos estado en la domesticación cruce y cruce especies porque son invidables y dan productos fértiles pero nunca recuperan su 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 organización interna que es lo que los mantiene separados vean la diferencia entre la teoría de Darwin y la teoría de los darwinistas o sea el hombre ha creado muchas especies de perros pero Darwin a eso lo llama perversión perversión del instinto porque las las especies de perros vienen de diferentes animales no nada más de lobo el chacal también contribuyó y otros perros o otros tipos de cánidos semejantes a los perros contribuyeron entonces el hombre los mezcla y obtiene una mezcla pero la mezcla no es natural no tiene instintos naturales en cambio la herencia del hábito obliga a que el hábito no desaparezca o sea el hábito se extingue con las cruzas y el hábito para perfeccionarse tiene que este tener pureza el hábito tiene que no puede cruzarse pregunta Darwin en sus cuadernos ¿por qué las razas naturales no son un inextrincable caos? y luego vuelve a decir una definición de especie que está en su libre una especie natural permanece con caracteres constantes aún entre seres muy similares eso es porque no se cruzan vemos animales de perfecto color perfecta estructura todo igual idéntico miren la diferencia entre Darwin y los neo-darwinistas es que Darwin partió de una escuela que se apegaba a los hechos empieza con la Mark se da cuenta de que los hábitos son importantes para adaptar a una especie a su medio la Mark decía que los hábitos se heredaban ahora Darwin empieza lo mismo pero mete la selección natural los hábitos se heredan ya la selección natural mejora mucho la teoría de la Mark porque la selección natural más los hábitos heredados pero los hábitos heredados exigen que el animal no se cruce porque el momento en que se cruza entonces se pierde todo el hábito porque el hábito nada más se perfecciona a lo largo de generaciones y si hay cruzas el hábito ya no se perfecciona dice Darwin toda especie tiene su infancia cuando hábitos distintos se la separan de sus congéneres más cercanos pero eso se pierde con la hibridación mientras tanto la teoría neodarwinista o sea la de las mutaciones es un caos que tiene que adaptar los hechos a la teoría tiene que suponer que que nada más por un milagro los animales que se crean mediante el azar van a ser más adaptables a su entorno van a superar su entorno y van a reproducirse nada más por pura casualidad porque la teoría exige que nada puede transmitirse a través de los genes y los genes nada más pueden cambiar por azar y todos los hechos que prueban lo contrario son descartados esa es la diferencia entre Darwin y los neodarwinistas a veces los pastores alemanes pueden ser más grandes que un lobo y de hecho hay más tines que si pueden matar lobos pero entonces un autor muy conocido Jack London hace una novela con millo blanco donde un pastor alemán vence al jefe de manada de una de una manada de lobos y al jefe alfa y ocupa su lugar primero es imposible es difícil por un lado que un pastor venza a un lobo porque los lobos tienen un sistema de ataque contra los perros en el cual si uno de los lobos empieza a estar cansado cansado es reemplazado por otro lobo entonces está difícil que lo que lo venzan pero si lo hiciesen está todavía más difícil que ese perro creado para recoger ovejas y evitar y obedecer al humano y consentir al humano y hacer todo lo que el humano quiera pueda formar una manada de lobos capaz de enfrentarse a todas sus circunstancias dice Darwin mi definición de una especie salvaje no tiene nada que ver con los híbridos la especie salvaje es simplemente aquella que tiene los instintos suficientes que le eviten cruzarse con otra especie esos instintos si son vencidos hará que la especie pierda lo salvaje veamos por ejemplo una tela de araña esa es información información ganada a través de las generaciones la primera araña construye una tela muy sencilla una red muy sencilla y luego la va complica y complica y complica a medida que va capturando más presas siendo más eficiente y la araña va cambiando su instinto entonces en la actualidad vemos arañas que simplemente saltan sobre las presas están muy primitivas y que sin embargo son casi idénticas a arañas que construyen redes muy complejas entonces es obvio que la construcción de redes complejas es siempre y cuando el instinto no se mezcle con las cruzas y el instinto se perfecciona porque la araña perfecciona los métodos de detectar un socio sexual o sea por eso es tan difícil y tan complicada los procesos de apareamiento porque por lo visto es muy importante para que avance la evolución el que se encuentre el socio sexual o sea la pareja sexual adecuada y consistente con los hábitos de la especie Huxley causa gran revuelo con su interpretación sobre la teoría de Darwin desde su tribuna del Times de Londres y entonces una persona muy instruida de parte de la iglesia desafía a Huxley a que discutan con él en frente al público la teoría ese es Samuel Wilberforce Samuel Wilberforce era un agente muy culta que ya había rebatido al diseño inteligente o sea los vestigios de la creación porque él mismo descubrió que era Robert Chambers y fue el que impidió que Robert Chambers consiguiera un puesto de concejal de Edimburgo la secrecía en la publicación era por eso él no quería obtener ninguna mala nota como ateo entonces cuando se descubre que él es el autor le quitan el puesto de concejal y ese Samuel Wilberforce es el mismo que reta a Huxley para discutir la teoría al principio Huxley aunque era muy atrevido y muy palabrero y muy bravucón no quiere aceptar el debate porque no conoce bien la teoría y saben ustedes quien se le explica quien es miembro también de Westminster Review quien se topa con él y para saldar cuentas con su antiguo enemigo Samuel Wilberforce le explica todo lo que necesita Huxley para defender la teoría y lo anima para que se presente pues nada menos que Robert Chambers el autor del vestigios está en la placa que está a la derecha un obelisco dice aquí se discutieron entre Huxley y Samuel Wilberforce la teoría de Charles Darwin del origen de las especies no se discutió esa teoría la que se discutió fue la teoría de Robert Chambers en esa discusión en 1860 qué teoría fue la que ganó ya sabemos tanto Huxley como Wilberforce creyeron haber ganado cada quien se reunió por su lado y todos dijimos le dimos una buena aplastada pero qué es lo que entendió el público qué teoría se expuso quién fue el consejero de Huxley miren acordémonos de dónde procedía Robert Chambers él era impresor del Edinburgh Review pero el Edinburgh Review en Escocia era muy conservador ahora abajo en Inglaterra había dos revistas importantes el Quartel en Londres el Quartel y Review que era conservador de ahí salió Wilberforce de ahí el Quartel Review descubrió que el vestigio de la creación era de Robert Chambers y lo afectó políticamente y tenía a un grupo de gente del Westminster Review el Westminster Review era por así decir los liberales la gente que pensaba distinto ahí se fue Robert Chambers después cuando fue prácticamente expulsado de Edimburgo ahí se fue Robert Chambers ahí también pertenecía este Huxley ahí se juntaron y después ahí también cuando regresó de allá de Malasia regresó en el 65 Wallace Wallace ahí también se va a meter entonces ya desde antes de la publicación del origen que se publique en noviembre 24 el editor le pregunta a Darwin cuántos ejemplares quiere y luego Darwin dice no muchos pocos porque dice él era muy preciso en los gastos dice pienso que es una obra que tendrá alguna aceptación entre los estudiosos del tema pero no creo que sea bien recibida ante los fanáticos del vestigios pues precisamente el Westminster Review tenía a los fanáticos del vestigio y los tripulantes del Westminster Review o sea toda la gente del Westminster Review es la que se presentó para poder discutir la teoría darwiniana en realidad Inglaterra no estaba lista para la teoría de darwin tan complicada la unión entre la 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 teoría de la mark y la teoría de la selección natural ni chalmers estaba listo por supuesto él era el fanático el que escribió los vestigios ni chalmers estaba listo ni la adición de wallace agregó nada porque la teoría que se puso era wallace basado en la teoría de chalmers y entonces las cosas siguieron igual y después empieza en 1870 años después a ver ya weisman con las hipótesis y después que empieza weisman a triunfar la teoría del dogma central de weisman se pega con la teoría de hoxley del web mister review y las teorías se van fortaleciendo por eso le molestó mucho que en el 71 darwin publicara su este libro incómodo sobre la selección sexual como podemos decir que un libro de un autor famoso charles darwin es incómodo y no nada más incómodo para thomas henry hoxley antes de que este lo publicara que lo leyó antes de que este lo publicara en 1871 y le dijo no publique eso por favor y actualmente también es incómodo para el neo darwinismo porque es un libro que todavía no ha podido ser asimilado e incluso dicen ellos que nunca debió haber sido publicado de los neo darwinistas e incluso dicen que ni el origen debe haber sido publicado por darwin que no sabía nada de genes se trata de hacer el darwinismo una cosa matemática de mutantes de que tanto que promino tiene la mutación dentro de una población y ya la teoría del neo darwinismo es matemática no tiene nada que ver con los hechos entonces porque resultó el libro incómodo para hoxley este primero que nada para 1860 ya hoxley tenía el darwinismo que era realmente hoxley sismo hoxley sismo bien hecho bien fortificado el el origen de las especies se publica en el 59 el siguiente libro grande de darwin se publica en el 68 que se llama variación de animales y plantas bajo domesticación eso no trae nada de la herencia del hábito o trae muy poquito y no le afecta hoxley pero cuando trata de publicar la selección sexual eso si le afecta porque otra vez mete pone en el tapete la herencia del hábito y hoxley le dice a darwin no lo publique porque está echando a perder nuestra teoría y darwin ya empieza a separarse de hoxley no se vayan en la finta de que la selección sexual que se presentó junto con el origen del hombre es un apéndice del origen del hombre no ambos libros en extensión son equivalentes al origen de las especies y de hecho hay editoriales que publican el origen del hombre y la selección sexual en dos tomos el primer tomo es el origen del hombre y el segundo tomo es la selección sexual o sea la teoría de la mutación de que la evolución avanzaba por mutación es un dogma que tuvo que adelantarse a todos los hechos porque las teorías iban manejando manejándose en otra forma el amarquismo estaba avanzando prácticamente en darwin ya vemos un avance del amarquismo ahora la teoría de la herencia del hábito se junta con la teoría de la selección natural pero ese avance tuvo que retroceder porque ahora la teoría es que toda la información se transmite a través de los cromosomas y los cromosomas no pueden cambiar más que por procesos aleatorios o sea casuales la parte donde las dos teorías chocan y se nota porque más o menos ha sido fácil opacar el origen de las especies y de que es un libro de amarquista pero la cosa donde chocan más las dos teorías es en el libro de la selección sexual de darwin que se ha tratado de menospreciar porque no hay ninguna explicación o sea darwin en la selección natural explica la adaptación del organismo al medio mediante hábitos y hábitos que se heredan y se van perfeccionando una araña perfecciona sus hábitos y la araña transforma sus redes de simples en complejas y una conducta puede hacerse muy compleja siempre y cuando no haya cruces y entonces los hábitos se perfeccionan eso más o menos se trató de decir en la teoría de la selección natural por medio de la genética de que era debido a alguna cosa aleatoria que creó el más fuerte ok el más fuerte si el más fuerte si el organismo era más fuerte pues sobrevivía y eso se oponía a la teoría de los hábitos heredables de darwin más o menos pero en la teoría de la selección sexual ¿cómo le hacemos? o sea ya no es el macho más fuerte el que domina la hembra sino que tenemos a un macho que tiene que hacer ostentación de sus colores de sus cantos de sus bailes y de cualquier cosa ante la hembra y la hembra es la que elige ¿cómo queda eso con la teoría de de que de la mutación que dice que se produjo un simple macho más fuerte? Darwin sale bien librado dice en el pavo real no creo que la hembra no sea atraída por los ocelos del macho ni que el tucán exhiba sus colores en vano o sea él dice que hay cambios en el gusto pero claro el gusto es un hábito heredado o sea los gustos se heredan los gustos por la cierta comida por ciertas vistas por ciertas cosas se heredan entonces ya es un hábito cuando Wallace llega a Inglaterra después de todos esos pleitos que hubo allá por el 65 llega Wallace se une al Westminster Review entonces esta gente nota que Wallace es aún más darwinista que Darwin entonces al fin tiene completa la teoría del Westminster Review tiene a Wallace de su parte a Huxley de su parte y todo para el pleito con Wilberforce entonces ¿quién ganó? pues que el que ganó fue que no tenía nada que hacer Robert Chambers porque la teoría que se expuso fue su teoría el que también ganó fueron Thomas Henry Huxley porque después de todo expuso sus propias ideas que ya venía conservando desde que Darwin le preguntó que era la evolución y él empezó a dibujar círculos concéntricos metafísicos y los que quedaron pues mal parados mal parados pero al final de cuentas fue Darwin porque al final de cuentas la teoría se menciona como de él y Wallace que sin no haber sido por esa discusión que suscitó Huxley y que fue aconsejada por Chambers él no hubiera tenido el efecto que tuvo su teoría porque después de todo recordemos que en la publicación del 58 nadie le dio importancia a la teoría de Wallace ni a la de Darwin Wilberforce si continúa igual él pensó que había ganado la batalla y que había deshecho a la ciencia en cierta forma si estuvo correcto porque lo que surgió es una teoría parascientífica el diseño inteligente miren para que vean esa conexión de Huxley con la teoría del diseño inteligente les muestro algo que él escribió en 1869 y publicó se nos acusa aunque él dice a mí y a Darwin de decir que todas las variaciones ocurren al azar y que el azar constituye el diseño y el azar sustituye al diseño de la providencia pero quien maneja el azar o sea recordemos la teoría cuando empezamos la plática y dijimos el azar no tiene leyes y si no tiene leyes el único que puede manejarlo es Dios dice diciendo Huxley ustedes creen que las cosas ocurren sin una causa nuestra propuesta es que todo suceso es causado por las moléculas primarias de la primitiva nebulosidad que formó al mundo eso estaba ya en potencia en ese vapor cósmico o sea Dios lo pensó y el estado actual podría haber sido predicho por inteligencia suprema Dios incluso el gran teólogo Paley acepta que la producción de las cosas puede haber sido planeada de antemano por un poder central así nos libramos de tener que creer en el azar y de no poder creer en un diseño definitivamente Huxley estaba por el diseño inteligente posteriormente al siguiente año Weisman produce el dogma central y empieza la genética y empieza la confusión Darwin eligió muy mal representante Huxley las cosas se complican en 1900 tres botánicos se pusieron de acuerdo para resucitar a Mendel y proponer una teoría con sus leyes de Brie es Córnez y Schermach resulta que Córnez tenía relación con Mendel porque él era discípulo de Nayeli Nayeli el único botánico al que Mendel recurrió para saber por qué sus hipótesis no sabían no habían sido consideradas seriamente cuando las publicó Mendel entonces Nayeli le dijo a Córnez que revisara las hipótesis de Mendel y en una vez que se juntó con de Brie en un tren al regreso de una convención este de Brie cuando cuando Córnez le pasó la información a de Brie esto le ocurrió que ahí en esos locos que proponía Mendel estaban los genes los factores de la herencia y entonces él junto con el otro que estaba comiendo con ellos Schermach publicaron sus teorías por separado en tres jornales distintos no dijeron que se habían puesto de acuerdo y el público se tragó la farsa de que habían sido tres descubrimientos independientes por gente que hizo sus investigaciones de forma independiente pero ahora había que empezar a limar las asperezas es imposible una teoría tan estúpida como esa tenía que contar con Darwin porque ya se llamaba darwinismo entonces empiezan a limarse las asperezas a manejarse la historia para que todo quede Ernest Mayer en el 42 apoyó decisivamente la teoría sintética o moderna de la evolución y su tesis es Darwin en su vejez se volvió la marquista increíble que se hayan saltado todos los cuadernos todo el origen todo 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 y hayan llegado a nomás dice no pues cuando ya era viejo se volvió la marquista mientras que en la autobiografía en la autobiografía dice que desde el principio él supo que todo me cambió desde el 37 ya sabía que todo cambio mental o corporal de los animales ha sido desarrollado a través de la selección natural junto con el uso o hábito debemos darnos cuenta de que Darwin no es lo mismo que los neo-darwinistas en algún lado se perdieron las conexiones sin embargo ese factor de que los genes recesivos pueden guardar la información para cuando sea necesario es un milagrito que los neo-darwinistas esperan algún día probar hace mucho tiempo en los tiempos de Darwin un atacante de Darwin dijo que él había cambiado su punto de vista de la quinta a la sexta edición porque añade una no corrección sino una nota de un tal Fleming Jenkins y entonces eso corrobora sus puntos de vista la revista de Fleming Jenkins era atacando a Darwin y sin embargo él dice no, no, espérenme a mí me están atacando están atacando a los mutacionistas a los desaltos yo siempre pensé eso y Brent dice no, por eso su libro no se entiende hubiese mejor que él que no sabía nada de genes no hubiese escrito de origen y Julian Huxley el nieto de Thomas Henry dice Fisher salvó a Darwin al descubrir que los genes son la causa de los instintos increíble porque el hecho si los genes son la causa de los instintos y los genes escapan al azar entonces los instintos no tienen leyes porque el hecho de que la mayoría de los genes son recesivos y que de ese modo se almacenan definitivamente en el genoma porque dicen que la mayoría de los genes son recesivos o sea nada más las dominantes y recesivos y son mita y mita aunque no sepamos donde están y que hacen y se almacenan definitivamente en el genoma hace que estén allí siempre listos para cuando hay una ocasión favorable quien va a descubrir la ocasión favorable y quien va a descubrir la manera de recombinar los genes recesivos para que de repente den una adaptación Dios pues es lo que nos tratan ustedes de creer para que entre en acción con eso el darwin ganó un nuevo plazo para seguir viviendo quien ganó ese plazo para seguir viviendo el darwinismo o el neodarwinismo como puede haber cambiado darwin sus puntos de vista si desde los cuadernos de 1837 y la edición de la sexta edición de 1872 y la quinta dos años antes dice lo mismo yo estoy seguro todas las cosas que se iluyen acaban por perderse en los perros vemos un montón de desorden porque la gente está hibridando especies dice mi teoría no tiene nada que ver con hibridación las razas puras son las únicas que pueden conservar los instintos puros y el primer instinto para poder separar una especie de otra es no cruzarse yo tengo como dije la quinta la sexta edición y no hay ningún cambio en ellas miren esta es la quinta edición del origen de las especies del 69 en la parte donde dijo George Mibart que era el atacante de que Darwin había cambiado de opinión y que eso equivaldría a cambiar de montura en frente de las filas del enemigo entonces se aprovecharon los neodargonistas de que alguien pensaba que Darwin cambió de opinión porque eso era muy importante pero miren aquí está la frase donde Mibart dice que cambió de opinión dice siempre me di cuenta siempre me di cuenta es me di cuenta que las raras y marcas desviaciones de estructura del tipo de monstruosidades o sea el tipo de variaciones que usa el hombre para crear sus especies artificiales serían muy rara a veces preservadas por la selección natural incluyendo aquellas variaciones que fuesen altamente beneficiosas pero hasta que leí un artículo muy capaz Darwin dice capaz yo cambié la palabra por amordaz en el Norbridge interview de marzo del 67 no me di cuenta de que la posibilidad de que eso ocurra es prácticamente nula o sea yo no veo ningún cambio de opinión sino que al contrario el artículo le sirvió ahora ese artículo Fleming Jenkin escrito por Fleming Jenkin era muy raro y poco serio era un ataque contra Darwin decía que si un británico llegaba a una isla habitada por negros el británico como en una raza superior pronto ocuparía la jefatura el gobierno y sin embargo los cálculos matemáticos en unas cuantas generaciones perdería todas sus cualidades buenas y quedarían otra vez puros negros o sea la aplicación del cálculo de probabilidades al trabajo Darwin no tiene nada que ver no estamos tratando de mutaciones Darwin hablaba de perfección del instinto pero es importante criticar a Darwin en decir que estuvo equivocado o que cambió de opinión para poder mantener la sostenibilidad de la teoría neodarwinista que no es más que un credo los neodarwinistas han convertido su ciencia en un dogma dice y están incluso furiosos contra los libros de Darwin y decían es mejor que no los hubiera publicado y eso que están furiosos contra el origen de las especies que publica la que expone la teoría de la selección natural pues aún están más furiosos y han tratado totalmente de ignorar a la selección sexual porque mientras que de alguna manera más o menos le puede sonar a alguien estúpido a alguien que no tenga preparación que una mutación casual al azar este pueda ser útil para la evolución no le pueden explicar por qué demonios una mutación va a hacer que el animal tenga un gusto heredable que provoque una variación sexual secundaria el gusto necesitaría mucho tiempo o sea no basta con que salga una mujer muy bonita y muy alta entre los bosquimanos sino que necesitaría una preferencia continua hacia ese estereotipo de mujer para poder que poco a poquito la raza se vaya modificando dice Peter Bent Darwin fue el filósofo que inició las discusiones pero nunca fue el campeón o comandante en jefe que dirigió las batallas que se liberaron por su causa en realidad eso fue así se pelea un dogma con batallas el el marquismo seguía activo porque seguían activos gente que observaba los hechos eso es inevitable el hecho no desaparece nada más porque una bola de pendejos diga que no es cierto y que la teoría es mejor es más su libro como estandarte para las batallas es muy confuso y hubiera sido mejor que no hubiese no lo hubiese escrito su lectura desanima a los neodargonistas a convencerse ellos dominan las escuelas ellos dominan las universidades y la gente pues la gente joven es muy estúpida él no sabía nada de genética y a veces parece que se acerca peligrosamente al lamarquismo y han convertido al lamarquismo en su enemigo ¿por qué? porque el lamarquismo tiene todos los hechos de ellos no tiene ninguno también aceptaba los factores de dilución que ahora sabemos no existen porque los genes recesivos pueden ser guardados ocultos en los cromosomas para ser usados para cuando se necesite no es cierto después de cuatro o cinco generaciones los factores excesivos desaparecen ya no se presenta pero todavía puede un niño abuelear los los todo organismo procede tanto de un macho como una hembra y entonces los las células sexuales los gametos se hacen con un solo equipo cromosómico para poder tener dos pares del mismo cromosoma los cromosomas sirven para producir proteínas y siempre se usa el dominante o sea el más normal y el otro se relega y a la larga se pierde ahora vamos a acorralar precisamente a Brent Brent dice la evolución elude al ojo del científico hasta la fecha porque nunca puede ser falseable ni tampoco probada o sea la teoría de falseable es de Karl Popper dice que una teoría no puede ser falseada si no puede ser comprobada falsa para ser comprobada falsa se necesita otra teoría que se oponga a ella y el hecho de que la prueben pues como podemos escoger los hechos que prueban la teoría probarla no es suficiente entonces hasta ahorita la teoría de la evolución por genética no ha podido ser probada pero por otro lado la teoría no necesita que la prueben porque cualquier prueba sería falsificable entonces permanece como una teoría intocable pero Brent dice el aislamiento ya sea causado por el hombre o por un ambiente neutro es lo que crea las variedades y con el tiempo las nuevas especies por supuesto el aislamiento provoca las variedades para la selección artificial ustedes escogen el carácter que les gusta no permiten que ese tipo de carácter se cruce con otro distinto y purificando los caracteres crean una nueva raza artificial pero esa raza artificial no puede competir contra los de su propia especie salvajes y Darwin en eso dice ya que la selección natural actúa por medio de la competición adapta y mejor los cohabitantes de cada país solo en relación con sus cohabitantes o sea la competencia ahora vamos a ver la teoría de Brent del aislamiento como originario de nuevas especies y de la competencia ya en la práctica ¿cuál de las dos teorías vence? miren por ejemplo vamos a poner 10 países y vamos a ver cuántas especies se han originado Sudamérica decía Darwin Sudamérica es rico en pastos pero pobre en animales de pezuña entonces Sudamérica ha estado aislada del resto del mundo desde que se separó de África allá por 120 millones de años y el aislamiento no ha producido especies de pezuña así que para mí el ganador lo pongo en amarillo es Darwin África ahora África nunca ha estado aislada siempre ha estado pegada a todo el resto del mundo y ¿qué pasa en África? las especies son abundantísimas la competencia es feroz Norteamérica Norteamérica ha estado separada del resto del mundo mucho tiempo ¿cuántas especies tiene? muy pobres Australia nomás déjenme decirle Australia todavía tiene marsupiales o sea las especies más primitivas se conservaron en Australia lo mismo que en Tasmania y Nueva Zelandia Darwin decía cualquier especie extranjera en Australia Nueva Zelanda o Tasmania prospera porque la especie extranjera está habituada a más competencia y las especies de esos países no pueden competir Nueva Guinea bueno está aisladísima tan aislada que solamente ahí en el archipiélago de las Aratu sobreviven las aves del paraíso tienen muy pocas especies y eso que es un país riquísimo en abundancia o sea hay muchas especies de una sola pero pocas especies generales las Galápagos las Galápagos son islas muy recientes entonces vemos pocas especies a pesar de que están aisladas pero vemos una diversificación de los pinzones una especie que llegó se dividió en 13 debido a que a la competencia Madagascar es una especie es una isla que se apartó de África hace como 100 millones de años tiene pocas especies y también muy exclusivas y Oceanía es el mejor ejemplo de aislamiento casi no tiene especies las especies son escasas llega un depredador acaba con todo ni siquiera tenían ratas llegan las ratas por medio de los marineros y las ratas acaban con todos las aves y todo o sea las especies naturales son escasísimas en la primera edición del libro este él es más claro que en las últimas ediciones porque el libro se fue adaptando y adaptando y adaptando para poder ajustarse a los cánones que iban marcándose no por Darwin sino por Hawks Ray y en la primera edición dice como la selección natural trabaja por medio de la competencia solo adaptará a una especie lo suficiente como para contender con los habitantes de su mismo país no debemos asombrarnos de la crueldad de la lucha de los excesos con tal de conservar los números de los trucos para aprovecharse de otras especies más bien debemos asombrarnos bajo esta teoría de la selección natural de que no hayamos observado todo esto antes y en mayor grado la teoría de la selección natural de Darwin trabaja con hábitos heredables por eso él dice no debemos asombrarnos de la crueldad de la lucha de los trucos que se usan para que una especie se aproveche de otra especie antes bien bajo esta teoría de la selección natural debemos sorprendernos de que no nos hayamos dado cuenta de esto antes y él está escribiendo en 1859 y todavía todavía no nos damos cuenta de lo que él se dio cuenta miren esta es una revista Natura reciente y sabemos que la teoría guía la observación entonces aquí tenemos el caso de unas avispas peleando por una oruga dice las amófilas se pelean por la oruga pero hay reglas quien las pone las reglas porque las mutaciones no tienen reglas las mutaciones ocurren por azar las avispas no se matan entre ellas ni dañan a la oruga no habría caso esperense 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 o sea hay reglas quien les puso las reglas a las avispas pues Dios y no se matan entre ellas ni dañan la oruga porque no habría caso o sea las avispas son conscientes y saben que si se matan entre ellas pues no habría ningún caso para preservar la especie no necesitamos esas estupideces en la teoría de Darwin cualquier hábito que sea nocivo no se perpetúa si las avispas empiezan a atacarse entre sí no se perpetúa el hábito en cambio robarse la oruga si puede ser beneficioso y si se puede perpetuar a la derecha vemos a la mantis religiosa la mantis es un insecto muy pegado a su sitio no se mueve casi su única defensa es la el ocultamiento la simulación la hembra parece fundirse por mimetismo con el ambiente por pura casualidad pero las cosas los hábitos precisos o sea una mantis que se queda en el sitio adecuado es lo que marca y luego si están tan territoriales y se mueven poco el macho batalla para encontrar a la hembra y una vez que la encuentra que importa que el macho vaya a conseguir otra hembra entonces el hábito favorece que la hembra se coma al macho más proteína el animal dice darwin tiene que ser totalmente inconsciente de lo que hace pero no veo límite a lo que puede lograr la selección de las conductas adecuadas y la destrucción de toda variación perjudicial al hábito por ejemplo el insecto palo que está a la izquierda y la este la araña que está a la derecha totalmente camuflada dentro de una flor amarilla no es consciente de ese acto simplemente el insecto tiene que quedarse quieto y parecer un palo sino el depredador los los extermina y los detecta y marchan entonces poco a poco se va creando un insecto que parece un palo y una araña que nada más se posa amarilla que nada más se posa en flores amarillas los cambios de camuflaje a veces son posibles pero en animales más complejos o sea la variación de un camuflaje a otro y también son inconscientes tenemos que partir de la base que todo acto es inconsciente mimético y es el 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 depredador el que confunde al insecto y pero esa confusión hace que los insectos que no detecte son los que progresen en la forma que lo van haciendo porque la teoría de la mutación dice que una mutación genética le dobló el pico al pico tuerto y él aprendió a usarlo y también una mutación genética le alargó el pico al colibrí y él aprendió a usarlo imposible el desagradable sabor de unas presas se aprende mediante la experiencia y puede ser heredable también en la selección sexual dijo que el gusto era heredable y que eso provocaba el gusto de las hembras hacia los machos más adornados eso explicaría el mimetismo sin forzarnos a creer que el animal trata de imitar a otro eso lo dice Darwin esta es la mariposa monarca tiene muy mal sabor es lo que la protege la mariposa monarca es la de la derecha come algodoncillo y el algodoncillo crea sustancias tóxicas que le dan su mal sabor ahora a la izquierda está una mariposa que se parece a la monarca pero no come algodoncillo y no es tóxica sin embargo el animal depredador las confunde y una vez que probó una monarca no vuelve a probar nada porque tiene herencia de hábitos que se parezca a una monarca la herencia de hábitos empieza como una experiencia personal que si se repite durante muchas generaciones se hace una experiencia este ya heredable ahora bien Wallace hizo un estudio muy bueno acerca de las leptalis otra mariposa y descubrió una cosa que podía llamarse ley de Wallace siempre que hay un caso mimético el tóxico vive en el mismo sitio que el no tóxico o sea no es que el no tóxico esté copiando al tóxico sino que más bien en la misma área los mismos depredadores prueban al tóxico y ya dejan en paz al no tóxico si importara en donde la madre depositara sus huevos está hablando de la mariposa de la col podemos suponer que las mariposas primero depositaron sus huevos en muchos sitios pero si depositarlos en la col dio más generaciones entonces ellas volverán ahí vemos que cada estructura o instinto es la suma de muchas estratagemas que han sido cada una en cada etapa útiles al animal que las posee aquí no 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 hay mutaciones las mutaciones desadaptan no veo límites a la acumulación de conductas adecuadas conductas adecuadas que pueden ser copiadas por el hijo sin necesidad que se las enseñen o sea hábito heredado convertido en instinto aquí vemos una a la izquierda un escarabajo se mimetiza por puro accidente o solamente ellos sobreviven la selección natural ayuda al mimetismo este con la tierra y a la derecha vemos dos mariposas fíjense como se colocan tienen uno o sea cada una de ellas en su parte y han aprendido a colocarse por puro ensayo y error o sea de manera que el ocelo semeje dos ojos de un depredador el búho entonces todos los pájaros las evitan por esa posición las mariposas no hacen eso conscientemente simplemente simplemente es la posición de descanso de ellas y esa posición de entre muchas otras son las que dio mayor descendencia y los descendientes la repiten sin saber qué significa esa revista Nature que ya citamos dice esto con respecto a las abejas porque una obrera que es estéril está dedicada por completo a atender el crecimiento de sus hermanas lo hace para preservar sus propios genes después de todo una de ellas va a ser eventualmente una reina y llevará sus genes la etología actual ha elevado a teoría un concepto moral el altruismo dice que el altruismo está metido en los genes y que una conducta altruista que requeriría conciencia es heredable por el simple hecho de ser altruista o sea el hecho de que una insecto ayude a preservar a otro de su misma raza o colonia ya es una conducta altruista grabada en los genes quien la grabó pues supongo que Dios o si no creen en Dios en los extraterrestres la teoría de lo uno y lo múltiple tiene una explicación más simple la vida se inicia hace 4300 millones de años y hace 530 millones de años se inventa el sexo y con el sexo hay la explosión cámbrica todos los animales se diversifican increíblemente porque ahora se inventa el sexo y no nada más el sexo en realidad no importa el sexo no nada más hay masculino y femenino el masculino es porque originalmente los cromosomas que ya están inventados se dividen en diploides y haploides de tal manera que a cada uno de las partes de los hijos le toque una parte de la madre y una parte del hijo del padre entonces este así los ya los nuevos diploides o sea los hijos tienen dobles cromosomas para poder usar el más hijo el más útil pero no necesariamente se inventa el sexo se inventan también la partenogénesis y otras cosas más para poder dividir la especie y que siga siendo una según la teoría genética porque debo aclarar que no estamos invalidando las leyes de recombinación de Mendel estamos agregando un mecanismo para transmitir los instintos un mecanismo más general que las leyes de recombinación de Mendel en el cual los cromosomas se dividen en o sea los gametos se dividen en de de una pareja o de diploide en haploide y entonces los pares de cromosomas se separan cada uno por su cuenta entonces según las leyes de 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 Mendel uno cuando al gameto cuando el individuo adulto fértil produce o sea la gónada produce gametos un gameto va a quedar con una equis la mujer nada más tiene las dos partes con equis así que va a quedar un gameto con una equis puras equis van a estar en la mujer mientras que en el hombre va a haber una división el hombre también en ese cromosoma que aparentemente especializa el sexo va a haber la mitad de de gónadas de la gónada va a producir la mitad de gametos unos con una equis y otros con una y al 50% de la división cuando ese individuo se apare con otro individuo del sexo opuesto el resultado va a ser un organismo diploide ya no haploide porque se están juntando dos haploides y uno de los ya sea ese organismo haploide va a tener ya sea la equis del varón y la equis de la mujer y será hembra o va a tener la y del varón y la equis de la mujer y será macho y entonces el mismo va a empezar la división asexual hasta crecer ya hasta su adultez ¿por qué se da la explosión cámbrica? esto nomás imagínense si la tierra tiene 4300 millones de años de vida este ¿por qué hasta hace 530 millones de años aproximadamente de repente se diversifican las especies se hacen los multicelulares y las especies como si fuera una explosión aunque por supuesto eso no invalida para nada la teoría de Darwin de la evolución gradual porque esta explosión tomó cuando menos 5 millones de años entonces ¿por qué ocurrió? eso tiene que ver con la teoría de lo uno y lo múltiple porque se inventó el sexo y con él aparece por primera vez la muerte pero la muerte del ser individual o sea una cosa que no se pone en relieve es que durante 4300 millones de años hasta los 530 todos eran unicelulares y a partir de los 530 ya hay unicelulares por supuesto no se no se exterminan con esto pero ahora surgen los multicelulares y ¿por qué surgen los multicelulares? porque ahora se inventó el sexo el sexo se inventa y surgen las variaciones pero ¿qué significa en la teoría de lo uno y lo múltiple el sexo? el individuo que hasta entonces era unicelular y por lo tanto eterno unicelular da otro celular y otro unicelular y otro unicelular empieza a a morir porque ahora este se divide en dos y los dos ya tienen vida limitada ya no son eternos y el hecho de que se dividan en dos que dejan de ser uno si fueron uno durante miles cientos de millones de años ¿por qué ahora van a ser dos? el sexo es un hábito dice Darwin y seguramente no se inventó de un golpe ni a la primera el mismo hábito se fue mejorando y mejorando mejorando también durante algunos millones de años y la prueba de que hay otra variedad que no es asexuada y sin embargo tampoco es sexuada completamente es la partenogénesis dice Carl von Frisch al hecho de que una hembra origine hijos sin que el macho tenga que intervenir se le llama partenogénesis pero eso es solo una palabra no una explicación bien podríamos haber dicho que lo que hace se debe a la obra y gracia del Espíritu Santo y explicaríamos lo mismo arriba dice el mismo ser se extiende a través del tiempo y eso explica el instinto o sea la herencia del hábito este esquema de comparar el modelo sexuado con el modelo partenogenético lo hemos usado de alguna presentación desde el inicio no lo he modificado en el cuerpo de una persona cuando ya madura todas las divisiones son diploides o sea cada célula da otra célula y otra célula y otra célula de una manera asexuada hasta que en los en los en los ovarios o testículo hay una división haploide o sea se dividen los cromosomas y nada más la mitad de cromosomas va a participar entonces se forma un gameto masculino está arriba a la izquierda y un gameto femenino cuando se une en el cigoto huevo va a crecer el organismo ya de manera asexuada cada división va a ser diploide pas 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 asexuada 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 hasta que el individuo madure y vuelva a originar gametos mediante la división haploide ahora del lado partenogenético tratamos de demostrar que se sigue la misma regla pero mientras que las divisiones diploides en el modelo sexuado se dan o sea asexuales se dan dentro de un mismo organismo aquí se dan en organismos distintos pues este este modelo partenogenético nos podía servir también para explicar el cómo se creó el sexo antes de crearse el sexo todo era asexual y desde hace cuatro mil trescientos millones de años eran una sola célula que se daba otra a sí mismo se doblaba diplóicamente y una célula se duplicaba y se duplicaba y se duplicaba el organismo era el mismo nunca moría aunque era separado del otro pero las generaciones podemos separarlas y las podríamos seguir hacia atrás así como está a la derecha esos animales o seres unicelulares asexuales hasta hace cuatro mil trescientos millones de años que entonces se inventa el sexo el sexo seguramente se inventó por partes por ensayo por ensayo y error quizá se empezó como por modelo partenogenético hasta que al fin ya quedó el modelo sexuado pero lo curioso es por qué no se preguntan por qué se empezó la 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 porque fue el sexo el que la originó la invención del sexo y el hecho que se haya inventado el sexo qué significa que lo que antes era uno ahora son dos no lo creo hay animales que se reproducen por medio de partenogénesis por ejemplo en el queco de Madagascar no se han encontrado los machos solamente hay hembras en el pez payaso la familia como el pez payaso tiene hábitos de quedar protegido por una anémona entonces el pez payaso no puede tener una familia muy numerosa la familia de pez payaso el grupo del pez payaso puede ser nada más aquellos que puedan estar cerca de una sola anémona y este incluye generalmente padre o sea macho hembra e hijos ahora los hijos no tienen sexo si se pierde una hembra un hijo reproduce a la hembra y si se pierde un macho un hijo reproduce al macho si la familia crece más de ese sistema macho hembra hijos entonces tienen que emigrar a otra anémona la unidad es por hábitos la unidad que puede cuidar una anémona y que pueden depender de una anémona entonces si la anémona ya no es una asociación ya no puede albergar más familia o emigran o se acaba el crecimiento de la de la especie el sexo macho hembra depende del grupo como una unidad fundamental pero Darwin era bastante sincero para exponer el problema en la teoría de la herencia del hábito sin embargo siguió adelante porque a pesar del problema él había descubierto antes que Wallace pero no la publicó primero la selección natural entonces la pura selección natural valía la pena de presentarse desde que Darwin también participó y también la descubrió antes que Wallace pero Wallace no se dio cuenta del problema de este problema que Darwin si se dio cuenta según la teoría de la herencia del hábito las hormigas son una anomalía dice porque vemos en ellas una especialización a su función como pero como pueden herar sus maravillosos hábitos si son estériles ahí la teoría de Darwin dice de la Mark se quiebra también era de él pero en el origen de las especies nada más acaba el problema aquí posteriormente él contrata a un experto en instintos romanes para ver si puede resolver el problema y hacer una teoría para la para la herencia de los hábitos su pangenesis fue un verdadero fracaso lo que no sabía Darwin es que ese problema de las hormigas aunque no específicamente hablando de hormigas sino de la herencia del hábito en las hormigas ya había sido resuelto antes lo que publica la primera edición en 1690 y en la segunda edición mete un capítulo sobre identidad personal en 1694 ahí en ese capítulo de identidad personal dice la pregunta es en caso de que cambie la misma sustancia que piensa o sea él está hablando del alma por supuesto pero en la teoría platónica es el el eidos es el modelo la misma sustancia que piensa se puede seguir siendo la misma persona o en caso de que aquella permanezca invariable se pueden ser personas diferentes es la teoría de lo único múltiple la respuesta es no debemos colocar el pensamiento en algo puramente material ya que la identidad animal se preserva en la identidad de la vida y no de las sustancias materiales o de la variedad de cuerpos particulares si se preserva la misma conciencia dentro de la misma sustancia o la misma conciencia entre sustancias diferentes así mismo se preservará también la misma identidad personal sigue diciendo lo que en ese capítulo de la segunda edición sustancias diferentes si participan de la misma conciencia sustancias diferentes cuerpos diferentes están unidos en una sola persona de la misma manera que cuerpos distintos están unidos por la misma vida en un solo animal cuya identidad se preserva dentro de ese cambio de sustancias mediante la unidad de una vida continuada como la misma conciencia hace que un hombre sea el mismo para sí la identidad personal solo depende de eso ya sea escrita a una única sustancia individual o pueda continuarse en una sucesión de varias sustancias será el mismo yo hasta donde pueda extenderse la misma conciencia de las acciones acuérdense de sócrates cuando un alma llega a habitar un nuevo cuerpo tiene que aprender lo que es el anterior cuerpo o sea tiene que saber lo que hizo el anterior cuerpo y tiene que buscar los satisfactores para sus deseos que le vienen del alma o sea del anterior cuerpo vean ese párrafo de arriba que subrayé en anaranjado de la misma manera que cuerpos distintos están unidos por la misma vida en un solo animal pues esos son los insectos neutros o sea una colonia no tiene que ser dividida nada más en machos y hembras los insectos son muy antiguos y han evolucionado más entonces se dividen más cosas que un simple sexo macho y hembra se dividen en asexuales obreros soldados etc y todos están unidos por la misma vida en un solo animal y sin embargo participan de un solo modelo de una sola unidad así que si un conjunto tiene una misma memoria entonces es un solo ser eso lo dice lo que sustancias diferentes y participan de una misma memoria son la misma persona o sea el abuelo el padre y el hijo son una sola persona como la misma conciencia es la que hace un hombre sea el mismo para ese mismo la identidad solo depende de eso ya está escrita una única substancia individual o pueda continuarse en una sucesión de varias sustancias pues hasta donde alguien pueda repetir la idea de cualquier acción pasada con la misma conciencia de cualquier acción presente hasta ahí será el mismo ser personal ahí está la teoría de las ideas adquiridas y las ideas innatas una idea innata es un impulso que va a llenarse de la imagen de un satisfactor entonces la idea innata corresponde a la laguna del programa que se van llenando con memorias dice Platón y la memoria se llena así pero también hay otras ideas que participan del arquetipo y también se van a convertir en memorias y esas memorias son nuestras podemos recordar nuestra propia vida pero nuestra propia vida está manejada por la vida del arquetipo es el arquetipo el que se va grabando percepciones y grabando percepciones y las guarda donde mismo en el modelo y ahí son indelebles esta imagen ya la hemos visto es el arca de noé dice lo que la memoria y las acciones no importa cuán lejanas es lo que une al individuo y luego dice una larga pero rata si yo que estoy escribiendo ahora me acuerdo de la crecida del támesis el último invierno y si hubiera estado cuando construyeron el arca de noé el individuo que se acuerda ahora de que está escribiendo que ya tiene rato escribiendo y de que se acuerda de que el támesis creció el último invierno y de que se acuerda la construcción del arca de noé serán una y la misma persona en este caso la teoría de lo uno de lo múltiple supone que han cambiado las sustancias pero esa sustancia única del modelo se está adaptando a las distintas obseas a que se ve sujeto el ser individual este es un documental muy reciente grabado por la BBC y en él participa el comentador oficial David Attenborough por supuesto no dudo de que David Attenborough sea un individuo muy inteligente es de la realeza ha tenido espléndida educación pero a veces mezcla la teoría de una manera que le conviene yo creo que les pregunta a sus subalternos cómo se explica eso y en ocasiones saca distintas teorías según le va conveniendo por ejemplo cuando explica la conducta de la araña Portia dice tiene tres superpoderes por lo visto ha visto mucho la la serie de Marvel producida por Stan Lee y los superhéroes dice primero la araña Portia es un genio bueno Darwin dice no tiene inconsciencia dice es capaz de elaborar un plan de su mundo en tres dimensiones imagino que por el hecho de tener ocho o celos la diferencia entre un ojo tal como lo consideramos es que el ojo está metido dentro de lo que podríamos llamar un cerebro mientras que la Portia no tiene cerebro entonces tiene que meter su percepción de ese ocelo dentro de un ganglio la teorella un nulo múltiple no tiene ningún problema para tener dos cerebros en el humano izquierdo y derecho que se interconectan para hacer una visión única o ocho ocelos que se interconectan para hacer una más o menos percepción única el ser es uno y muchos a la vez y el número de cerebros y el número de ocelos no tendría la menor importancia entonces como David Atemborough dijo que es un genio dice es capaz de que se le ocurra una idea ya dijimos las arañas no tienen conciencia cuando ataca una presa tiene dos modos de atacarla bajar en rappel o simular ser una presa si no puede bajar en rappel se le ocurre otra idea simula ser una presa lo que pasa es que un mismo animal puede tener distintas estrategias igual que una avispa puede tener una memoria para ver cómo está un nido y saber cómo comportarse en ese nido es la famosa visita de manos vacías y aprovisiona el nido según la inspección o sea puede haber varios programas dentro de un solo modelo modelo aquí está una araña que no tiene tantos ojos no tiene vistas arriba y una porte se está descolgando arriba a la derecha sobre ella aquí vemos que la araña que va a ser la víctima tiene un punto ciego y la porte lo descubre porque va avanzando directamente por el punto ciego dice David Attenborough para una mente tan activa como la de la porte se necesita más alimento para el cerebro en primer lugar la porte no tiene un cerebro tienen ganglios y una mente activa lo único que quiere decir son muchos recuerdos de diferentes situaciones a los que es posible volver y realizar en forma precisa cada situación se asocia a un recuerdo de lo ya hecho y de que le salió bien y no necesitamos este ningún genio ni nada más que una araña vieja muy vieja 350 millones de años que haya hecho de todo que se adapte a una situación o a otra y que pueda adaptarse a esa situación de lo que ya hizo recordar lo que ya hizo y cambiar de técnica cuando se necesite esta diapositiva es muy vieja la presentamos cuando explicábamos las avispas cazadoras de orugas la avispa arenera de Timbergen entonces decíamos que la avispa animal muy viejo de 350 millones de años puede tener hasta cuatro programas o sea cuatro nidos y atenderlos cada uno por separado y recordar el estado de cada nido después de una visita de manos vacías para ver el estado de la larva y cuantas orugas se le debe aprovisionar entonces en un animal muy viejo que nada más la avispa de la arena nada más procrea durante el verano tener cuatro nidos atender cuatro nidos y tener cuatro progenies es mucho mejor que tener un solo nido y una sola progenie entonces los programas complicados van superando a los programas sencillos porque son más eficientes los programas complicados dan más este más descendientes entonces ahí dijimos que en el programa el modelo hace a las percepciones sucesivas pero un programa puede estar dentro del modelo y lo mismo se puede aplicar a la portia también puede haber tres o cuatro estrategias y la portia detectar una situación y meterse en un programa y en una estrategia y seguir los pasos de ese programa o estrategia puede tener los cuatro metidos sin necesidad de implicar inteligencia aquí traté de hacer más gráfica la cosa en los programas hay cuatro nichos cada nicho tiene un recuerdo y cada recuerdo se usaría en este dibujo ya viejo para cada nido entonces también se puede usar ese mismo nicho para un caso especial de conducta y realizar las acciones que se grabaron en ese nicho del programa no necesitamos invocar conciencia si se puede descender un rappel la araña empieza una serie de actos que al final de cuentas son poquitos actos de acechar a otra araña y luego trepar por una hoja y luego empezar a descender por un hilo son poquitos actos que solo tienen este sentido cuando llega al final que estadísticamente agarra la araña y se la puede comer sin que se la coman a ella entonces así como tiene ese recuerdo guardado tiene otros recuerdos guardados aquí pongo tres ya veremos el tercer recuerdo de la de la portia y puede lo mismo desarrollar cada recuerdo en su acto en su acto en su acto sin necesidad de conciencia y llevarlo a estar completo dice David Attenborough si la araña no puede descender en rapel porque no se presta la situación de las hojas la situación física se adapta a la situación y cambia de idea o sea el insiste el animal es consciente y tiene ideas dice Maurice Metterling el animal sabe todo dentro de las vías invariables del instinto y lo ignora todo fuera de esas vías o sea Metterling pensaba el instinto es algo que simula inteligencia sin serlo entonces el instinto es una manera de hacer las cosas y puede haber varias maneras de hacer las cosas dentro de un mismo animal que sin embargo todas siguen procesos automáticos la araña portia puede ver una situación y adaptarse a esa situación y utilizar un método y si no puede tensar las cuerdas para aparentarse a una presa las dos cosas le han salido bien las dos costumbres han salido bien y se han además mejorado por millones y millones de años la portia es una araña muy vieja 350 millones de años y no tiene ningún cerebro tiene puros ganglios y encontramos portias que son distintas o sea tenemos arañas idénticas con sistemas nerviosos idénticos al de la portia que sin embargo no tienen esas capacidades así que se trata de un hábito heredado pero esos instintos se pierden con las cruzas entonces lo más importante de una araña es el programa de apareamiento que es el programa que evita las cruzas una araña puede aprender muchos trucos y los trucos quedarse dentro de su especie siempre y cuando logre evitar las cruzas con 350 millones de años tenemos arañas con hábitos muy complejos tejer redes diferentes hábitos de casas y arañas con hábitos muy simples la de los hábitos muy simples es de suponerse no han desarrollado todavía programas específicos para poder evitar las cruzas el entrecruzamiento de arañas es un es un muy complejo es un sistema de danzas y de todo muy complejo y ese es lo que evita las cruzas casi no hay diferencias prácticamente son indistinguibles entre los diferentes ganglios de las diferentes arañas o sea arañas con hábitos muy distintos a otras arañas tienen prácticamente el mismo sistema ganglionar nervioso no podemos ver diferencias en eso en esos sistemas y si en cambio en los hábitos esta es una araña escupidora de telas vean la portia nada más va a atacar a las escupidoras que van cargando una bolsa de huevos la bolsa la vemos abajo de su boca pero la escupidora va caminando hacia su nido ahí va a tener que cuidar sus huevos dice Atemburuk solo sigue la portia a la escupidora de cedras y es una hembra cargando una bolsa de huevos la sigue hasta su madriguera y espera hasta que se ocupe de los huevos no puede escupir si tiene la boca llena vean como está la araña esperando ahora que tiene la boca llena la escupidora porque está ocupándose de los huevos es cuando la portia salta y ataca pero no salta y ataca porque sea inteligente y espere a que la escupidora que esa es su defensa escupir seda este está ahora ocupada o sea no es una cosa consciente el ataque cuando y la espera sino que es inconsciente simplemente los demás hábitos atacar a una escupidora fueron terminados con el fracaso y la araña que atacó a un macho o a una hembra que no se está ocupando los huevos se acabaron 350 millones de años después el programa ya está bien definido la araña tiene que ver a las hembras con los huevos para que se despierte la reacción el programa y entonces el programa tiene que hacer que la araña espera que la la escupidora empiece a morder a cuidar los huevos para que tenga la boca ocupada y ataca ese programa se instaló a partir de un hábito exitoso que es heredado todos los hábitos malos fueron eliminados el programa nada más contiene hábitos exitosos sobre todo por un aporte de tanta antigüedad así que lo mismo se puede decir de la portia tiene cuatro maneras distintas o más o las que tenga que están en el modelo y que ella recuerda y sigue las instrucciones pero no conozco el caso mejor para probar el hábito heredado dice Darwin que las hormigas esclavistas las hormigas esclavistas son grandes es la hormiga roja que está a la izquierda entonces la hormiga tiene 350 o 300 millones de años de evolución y todas las hormigas siempre son enemigas de otras hormigas pero en el nido son muy organizadas entonces es muy posible que el hábito del esclavista de ser atendida por una esclava haya surgido del hábito normal de hormigas depredadoras de otros nidos o sea roban otros nidos y se roban las larvas y los huevos para comérselos como comida van y los almacenan en su propio nido pero entonces de alguna vez que se robaron un montón de larvas y huevos y que no se los comieron mientras están ahí guardados en el nido de las esclavistas salen hormigas ya adultas y las hormigas nacen con los instintos perfectos recordemos la frase de la marca el instinto es más perfecto cuanto menos es el desarrollo nervioso del animal frase que Darwin repite entonces la hormiga esclava nace con hábitos perfectos y como tiene que atender a alguien pues empieza a atender al amo a la esclavista al rato esa conducta de la esclava le resulta tan beneficiosa a la esclavista que se especializa en el hábito de ir robar larvas y huevos y después comer y después ser atendida por la esclava ya pierde su capacidad de alimentarse por sí misma una hormiga esclavista o por ejemplo 20 hormigas esclavistas pueden ser depositadas junto a comida abundante y sin embargo van a morir de hambre son incapaces ya del acto de comer pero si se coloca una esclava entre esas 20 esclavistas la esclava las hace sobrevivir la esclava las alimenta entonces vemos a una especie que pierde hábitos que se supone tuvieron que haberlos tenido porque no es posible que no hayan sabido alimentarse y cuidar la prole y lo hacen porque ahora un hábito nuevo les proporciona mayores beneficios que un hábito viejo y se han especializado en este hábito a pesar de que ya había mucha información desde los tiempos de fabre información que utilizó darwin para hacer sus discusiones cuando david atemburuk revisa el caso de las esclavistas todos se pierden ya no existe información él está haciendo sus teorías propias y para que necesita información si es el dueño del documental pues él puede decir lo que él quiera y luego saca otra jalada dice las hormigas esclavistas prefieren atacar nidos de hormigas grandes que las hormigas pequeñas su inteligencia les dice que esas hormigas serán mejores esclavos este pero eso es un super organismo o sea piensan o sea la explicación de que hacen eso es porque es un super organismo no importa para nada el hecho de que por ejemplo en la teoría de darwin si atacaran hormigas pequeñas esas hormigas pequeñas no servirían para esclavos necesitan hormigas grandes que los atiendan bien entonces para David Attenborough este nada importa más que el hecho de concederle inteligencia a a los insectos y no tienen ninguna explicación de cómo surgió esa inteligencia porque no tienen cerebro entonces cómo sale esa inteligencia y qué quiere decir super organismo acordémonos del problema de los neutros o sea Darwin decía que era mortal para la teoría de Lamarck pero tampoco agrega que es mortal para la teoría de él porque él no lo pudo de Lamarck ni se dio cuenta y él que sí se dio cuenta no pudo explicarlo incluso hay papeles de Darwin posteriores a la última origen de las especies en donde vuelve a decir el mismo problema ya noté yo que esto es imposible porque los neutros no heredan o sea que tienen instintos maravillosos no pueden heredados porque son estériles entonces eso se resuelve con la teoría de lo que lo que dice si un organismo comparte la misma memoria es un mismo ser entonces la colonia de hormigas tiene una sola memoria y es un mismo ser y sin embargo vemos por trabajar a los naturalistas actuales porque ahora están entrando información a raudales esa información que antes nada más gente muy específica la metía como fabre y otros investigadores franceses meterling y sin embargo esas información no da ningún producto acabado la tolva no da nada aquí David Attenborough le dice dice que el hábito de agarrar nidos grandes es por su inteligencia porque su inteligencia les dice que las hormigas serán mejores que esclavos sin embargo ya los naturalistas más viejos dicen que no es posible meter aquí la inteligencia pero dice Attenborough pero recuerden este es un super organismo ahora están recurriendo a las cosas extrañas o sea como los super organismos sin definir qué cosa es un super organismo o sea estamos definitivamente de las teorías que tenemos no se puede llegar a qué cosa es un super organismo un super organismo que es algo distinto a un organismo dice Mauricio Metrelink el instinto es un tipo de conducta que simula inteligencia miren David Attenborough se ve forzado a creer que la araña es consciente y que se le ocurren ideas en cambio Darwin ya con la teoría del uso y desuso heredados o sea del hábito heredado ya no necesita eso un hábito un accidente cualquier cosa accidental que ocurra y será buena es repetible entonces si es repetible durante la vida la misma araña y luego es transmitido a la siguiente araña y la siguiente araña y la siguiente araña se van cadenando con otro hábito con otro hábito con otro hábito hasta que forma una cadena de hábitos y entonces Laportea puede utilizar ese sistema de la araña que tiene el punto ciego para caer sobre ella lejos de las fauces de una manera muy segura y comer el hábito le proporciona comida segura y sin problemas dice Henry Bergson en el instinto todo es acción una acción a ciegas pero hacia un fin o un propósito determinado de antemano cómo explicar su increíble precisión por ejemplo la mosca citaris deposita un huevo una larva a la entrada del nido de las antóforas que son las abejas entonces la larva se agarra a un abejorro y el abejorro lo transporta directo a donde va a estar la colmena y desde entonces la larva el del citaris tiene abundante miel para desarrollarse y crecer y en el lado derecho vemos a una garrapata que se sube a las matas en espera de un animal de sangre caliente que pase y le brinca entonces cómo explicar la precisión son actos hechos previamente que condujeron a una mayor reproducción y simplemente el programa copia el acto paso por paso sin necesitar de dioses o genes que estén pregrabados para poder por dios por supuesto pregrabados por dios para poder hacer las cosas tan increíbles el animal se copia a sí mismo en cada generación los casos de canibalismo son muy frecuentes entre los insectos que tienen los instintos perfectos aquí a la izquierda hay una capulina o viuda negra se come al macho y a la derecha hay un alacrán donde los alacráncitos se comen a la mamá dice meterlink en rifabre dice que los insectos no tienen moral en realidad no tendrán nada de moral pero si tienen utilidad los programas tienen utilidad entonces si tienen utilidad en cuestión de números se prosiguen en especies muy viejas como las avispas 350 millones de años vemos casos de hábitos increíbles porque aparte ellas tienen hábitos perfectos no se cruzan y si se cruzan pierden los hábitos entonces las que han desarrollado programas de apareamiento muy complejos ya no se cruzan con otras especies similares y mantienen los hábitos perfectos durante miles durante millones de años cientos de millones de años por ejemplo en el caso del icneumónido sorprendía Darwin dice deposita sus huevos dentro de una oruga paralizada y estos se eclosionan se comen la oruga al eclosionar se comen la oruga sin matarla sino hasta el fin la perfección de los hábitos es precisamente por la capacidad de no cruzarse y perder esos hábitos esta es una frase de Darwin que él toma de Lamarck y después otros escritores la seguirán tomando como Metrelink la pureza del instinto varía en razón inversa a la inteligencia eso dijo Lamarck o sea la pureza del instinto es inversa al grado de sistema nervioso que tiene el animal por eso en los animales muy sencillos los instintos pueden ser muy complejos es un tipo de saber muy distinto a la conciencia ya dijimos la conciencia no existe entonces el instinto es tan perfecto vean veamos el cerceris sabe picar a una oruga justo donde la va a dejar paralizada sin matarla si la matara esa oruga se echaría a perder se pudriría y no serviría para alimentar a sus larvas y la amófila la vemos escondiendo el nido porque hay tanto depredador de su mismo tipo la amófila nada más compite con otras amófilas pero las otras amófilas también están buscando un nido que parasitar entonces se crea parasitismo sobre parasitismo y ellos ponen su larva y ponen su huevo y llega otra oruga otra otra avispa de otro tipo ya son especies distintas pero son avispas y sobre la larva y el huevo la oruga y la larva y el huevo de la amófila pone otro su huevo que clasiona más rápido por pura chanza y ya se crea otro hábito y otra nueva especie dice Tedosius Dobransky siendo un científico solo por vocación o sea alguien buscando libremente la verdad no el dogma me atrevo a reclamar de la ciencia o sea de conocimiento más de que los profesionales se atreven o sea el profesional tiene que enseñar dogma si no no estarían en la escuela y dice él la gran mayoría de las mutaciones producen deterioro y enfermedades tales cambios no podrían servir como ladrillos para la evolución este es Richard Lewontin vean esta escena en su libro que no está en los genes vemos por el lado de la naturaleza uniformidad y suponemos que de la uniformidad sale una anomalía esa anomalía nunca se juntaría con la gente con los especímenes uniformes porque sería rechazado tiene una frase muy bonita dice durante muchos años la genética de las poblaciones fue una teoría rica y poderosa sin apenas datos en que operar era como una exquisita y complicada máquina ideada para tratar una materia prima que nadie había logrado extraer de vez en cuando algún explorador insólitamente afortunado encontraba por casualidad algún afloramiento natural con mena de alta calidad y se echaba a andar parte de la maquinaria para mostrar a sus partidarios que funcionaba de verdad es como la mosca de la fruta de repente empezaron a crear variedades y pensaron que esas ya eran las especies pero no no duraban ni un día en el exterior pero en su mayor parte quedaba en manos de los ingenieros siempre manoseándola siempre haciéndole mejoras en anticipación del día en que habría de hacer llamada para entrar en plena producción la situación ha cambiado los datos abundantes entran a raudarles en las tolvas de esta máquina teórica y que sale por el otro lado nada no es que la maquinaria no funcione de hecho el estruendo de los mecanismos es perfectamente audible incluso ensordecedor lo que ocurre es que por una u otra razón no puede transformar en un producto acabado el enorme material de materia prima que se le ha suministrado en este libro se llama el sueño del genoma humano y otras ilusiones bueno pues ya acabé o sea el que el selector sea el macho o la hembra no depende más que de los hábitos los hábitos han formado esa sociedad y el macho elige o la hembra elige según la presión selectiva sea alta o baja cuando la presión selectiva natural es baja la hembra elige cuando la presión selectiva natural es alta el macho elige miren vean las cebras siempre se ha preguntado para qué si le sirven las rayas pero analicemos la cosa distinta esto podía ser tanto un macho como una hembra los dos entonces no es un carácter sexual secundario es un carácter para identificarse para entre sí mismas las las cebras pasen entre pasen entre muchos animales y obtienen ventajas mutuas de otros animales que les avisen de depredadores entonces las rayas les son útiles a la estuola de vida para poder reconocerse entre sí dice la mark se sabe que este animal o sea la jirafa el más alto de los mamíferos vive en el interior de áfrica donde la región árida y sin praderas le obliga a ramonear de los árboles de ese hábito sostenido por todos los individuos de su raza resultó que sus patas delanteras se han vuelto más largas que las de atrás y que su cuello se ha alargado de tal manera que el animal sin alzar sobre las patas traseras levanta su cabeza y alcanza con ella a seis metros de altura en Namibia hay jirafas del desierto entonces no creo que este sea el hábitat en el cual se desarrolló la jirafa la jirafa tiene que haber desarrollado como un hábito optativo de ramonear las partes bajas de un árbol y de ir creciendo pero siempre teniendo la oportunidad de volver a pastar del suelo esa es la única forma porque si no las jirafas menos altas no sobrevivirían en los hábitats extremos como este en Namibia aquí vemos una jirafa apenas alcanzando la copa del árbol es obvio que este no es el ambiente donde se desarrolló porque este ambiente si todo fuera igual exterminaría a las jirafas esa es selección natural tiene que haber empezado todo y haber habido el ambiente no tan agresivo como para permitirle a jirafas de mediano cuello alcanzar la comida la comida dijimos que la jirafa no es una especialista la acacia durante millones de años desarrolló espinas y eso la volvió intocable para la mayoría de los ramoneadores pero la jirafa tiene un hábito el hábito es agarrar una rama cerca de tan alto donde la alcance y luego meter la rama dentro del hocico y luego moverla hacia abajo o moverse hacia abajo de la rama eso dobla las espinas y hace que no se le claven entonces al jalar con su cepillo hacia abajo todas las hojas verdes son ingeridas y las espinas se doblan para que así no le piquen al interior de la boca de la jirafa no creo pues que eso se necesita para alcanzar los 30 kilos de hojas que necesita también tiene la jirafa un modo cuando está no tan hambrienta de quitar o a lo mejor cuando puede no alcanzar esas ramas fáciles de doblar de quitar con la lengua especializada hojita por hojita pero ese modo le da muy poca hoja en una cantidad de tiempo ambientes extremos tienen que haber sido colonizados cuando el hábito ya estaba bien desarrollada y lo único que había era arbustos altos acacias pero no es ahí donde se debió haber desarrollado el animal el medio idóneo y el tiempo idóneo para poder desarrollar ese hábito era un momento donde alcanzar copas a las partes altas de las acacias era encontrar un nicho exclusivo y sin embargo no tan severo como para que el que no le alcanzara a esas nichos esas hojas y tuviera esa técnica de comer de la hoja espinosa de acacia representara la diferencia entre vida y muerte para los de cuello más chico el medio idóneo y el tiempo idóneo para poder desarrollar ese hábito era un momento donde alcanzar copas a las partes altas de las acacias era encontrar un nicho exclusivo y sin embargo no tan severo como para que el que no le alcanzara a esas nichos esas hojas y tuviera esa técnica de comer de la hoja espinosa de acacia representara la diferencia entre vida y muerte para los de cuello más chico a la izquierda es a lo que me refiero miren la jirafa madre y la jirafa pequeña bueno la jirafa pequeña con la altura suficiente para mamar de las tetas de la madre con eso tiene pero la madre no tiene el cuello que tiene el macho entonces la la teoría de darwin de la selección natural implica dos cosas la selección natural que es la destrucción de los menos aptos y la creación de nuevas variedades que eso depende del hábito el hábito es el que forma las variedades y la naturaleza con su lucha por la existencia la lucha por los la comida la lucha por territorio etcétera etcétera todos los factores negativos del medio y la lucha contra otras especies es lo que promueve un crecimiento entonces la selección natural pura la destrucción de las jirafas que midan a tanto tal altura no serviría para explicar el cuello de la jirafa porque hay jirafas de diferente cuello así como el guerenoc si le suben mucho las ramas pues se pone a a ramonear arbustos bajos entonces la jirafa tiene que haber sido un producto de la posibilidad de estirar el cuello y el hábito de estirar el cuello y obtener ganancias con eso las ganancias también se miden en el hecho de ser tan grande una jirafa es muy difícilmente atacada por los leones excepto cuando están muy muy abrientos ellas porque una jirafa puede con un león entonces hay ventajas en ser grande pero esas ventajas no pueden haber sido adquiridas por selección natural nada más por destrucción de los especímenes más chicos no tienen que haber sido construidas por medio del uso y desuso en la jirafa a la derecha vemos especialización o sea es obvio que lo que formó a la jirafa fue una especialización en comer hojas de acacia las acacias se defendieron durante millones de años con espinas las espinas hacían que nadie se las pudiera comer entonces hace poco relativamente hablando tres dos millones de años surgió una especialista en acacias la jirafa ahora si esta especialista pudo haber surgido antes no sabemos pero la especialista la vemos a la derecha la jirafa tiene unos ojos enormes porque tienen que enfocar las cosas de cerca las plantas tienen unas pestañas enormes para que para que las espinas sean detectadas antes de que hieran el ojo de la jirafa si no la jirafa quedaría ciega si se picara vean ustedes los dientes los dientes son una especie de rastrillo el labio superior se protuye y se cierra la nariz todo eso es para poder agarrar porque la jirafa come mucha hoja de acacia pero la come con un modo especial agarra una rama de acacia y la estira hacia abajo entonces le arranca todas las hojitas verdes y sin embargo trata de evitar las espinas en el sentido de que les tira o sea se necesita un sentido en que les tira es el único sentido en que le puede sacar los 30 kilos de hojas de acacia diarios que puede comer entonces hubo un nicho las acacias y hubo un especialista en el nicho la jirafa pero no es la selección natural la que explica su formación porque hay jirafas de muchos tamaños y no todas pueden alcanzarlas a acacia más altas dice Darwin si desde ya en las variaciones espontáneas es que es imposible atribuir esta causa a todas las estructuras que están también adaptadas a los hábitos de cada especie es decir tampoco se puede explicar la acacia por mutaciones porque quien controlaría las mutaciones dice Darwin para adaptar a una especie a nuevos hábitos de vida son indispensables muchas modificaciones coordinadas o sea coordinadas y es difícil que las partes necesarias varíen en la manera y en el grado convenientes aunque cada parte del cuerpo varía levemente no se sigue de ahí que las partes necesarias para formar un órgano útil tengan que variar en la debida dirección y en el justo grado esa es su razón para que haya rechazado las variaciones espontáneas para formar una especialista en frondas la jirafa se necesitaron mucho uso y desuso aunque nos parezcan poco tres millones de años es bastante para aprender a aprovechar ese nicho que estaba intacto los topes de las acacias luego ya hablando específicamente sobre la jirafa en la sexta edición dice el que cree que una especie puede transformarse súbitamente se verá obligado a suponer que muchos individuos perfectamente formados variaron simultáneamente aquí hay un punto de la doctrina de Darwin que no es visto por las demás teorías incluso las mutaciones en las mutaciones de repente ocurre una mutación ocurre Superman y listo ya Superman ya podrá dar más Superman no ocurre así Darwin especifica claramente que aún las variaciones espontáneas mejor o sea más positivas las que puedan crear lo que ustedes quieran se verá afectada por la dilución o sea ese tipo tiene que juntarse con otro tipo idéntico igualito que en la selección artificial ni más ni menos o si no se perderá lo ganado y además hay tantas especializaciones para la copula que muchos de los congéneres cuando vean un tipo tan raro tan distinto aunque sea superior no se van a juntar con él entonces dice sigue diciendo además se verá obligado a suponer que muchas estructuras notablemente adaptadas a la otra parte del mismo ser y a sus hábitos se han producido súbitamente y no podrá dar ni sombra de explicación de tan complejas y maravillosas coadaptaciones el uso y desuso hace que todos los órganos se desarrollen conjuntamente por el uso para admitir pero admitir esto todo esto creo es entrar en el reino de los milagros y salir del de la ciencia miren Darwin da la misma explicación que la Mark vean ustedes este antílope el Gerenuk el Gerenuk se alza sobre sus patas para poder alcanzar las hojitas altas o sea lo que importa es encontrar nichos nichos de supervivencia y entonces el Gerenuk tiene hábitos para alcanzar nichos que son dejados intactos por otros herbívoros dice Darwin la naturaleza nos muestra los pasos que creíamos imposibles el uso promueve y coordina la modificación de la estructura por ejemplo ¿por qué la jirafa es tan alta y a la escala más abajo nada más tenemos el Gerenuk por la competencia o sea una vez que se establece un cuello largo o un hábito de ramonear largo los mejores adaptados a ese nicho son los que sobreviven entonces dice Darwin tenemos que ver la competencia entre jirafa y jirafa no entre jirafa y los demás al rato se hace una cosa muy distinta los cuellos de los que ramonean bajo y los que ramonean alto pero la competencia entre la misma especie es lo que hace desarrollarse más y más el cuello mientras sea funcional o sea también tiene sus desventajas tener un cuello tan alto y cuando ya las desventajas son mayores que las desventajas cesa el crecimiento en ese sentido pero el hábito es el que maneja en todas las etapas el desarrollo del cuello y el tamaño ahora a partir de octubre 3 1838 darwin descubre leyendo amalthus la selección natural entonces ahora trata de adaptar ya tiene dos teorías juntas tiene la de la mark que no es suya es de la mark y a pesar de que el trato de apartarse de la mark perfeccionar la teoría de la mark porque incluso decía la mark dice que el deseo del animal es lo que lo separa y el deseo no existe no hay un deseo entonces ahora tiene esa teoría suya pero que se confunde fácil con la de la mark y tiene la selección natural de la cual la mark no sabía nada ahora trata de adaptar a las dos vean lo que dice en su libro no veo ninguna dificultad para que la selección natural convierta en permanente un hábito ocasional si este resulta ventajoso para la especie o sea no hay ninguna en la teoría de darwin no hay problema con la herencia del hábito el animal adquiere un hábito por ejemplo vean al carao al calao que está ocultando a sus pollueros porque porque los depredadores son los encuentran fácilmente y los matan entonces se los encierra y él se ocupa de alimentarlos el macho a través de una rendija lo mismo al picamadero también oculta sus pollueros o sea cada hábito es creado por una forma de hacer las cosas que si resulta exitosa la siguiente generación la sigue lo que darwin no sabía es que esa teoría de la herencia del hábito ya pertenecía a socrates y había sido completada por john lock cuando él busca un mecanismo busca entre los hoxley sisters de su tiempo y no lo encuentra pero la selección natural se compagina muy bien con el hábito dice darwin si los hábitos son heredables eso sería un gran avance la psicología se fundará sobre el principio de que todo instinto o sentimiento puede ser explicable aquí detengámonos o sea ya darwin en 1837 en sus cuadernos decía que todo instinto puede ser explicable o sea el instinto equivale al automatismo el instinto son pasos automáticos que todos los pasos conllevan hacia un fin un fin evolutivo mientras que el automatismo de los mutacionistas es casual de repente se organizan los genes se organizan un conjunto de actos automáticos y eso por pura casualidad aunque realmente la teoría es del diseño inteligente o sea en esa ecuación no pueden quitar a Dios es Dios el que organiza los actos casuales y que las pasiones o sea las emociones se adquieren y se heredan o sea el 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 impulso se transforma en una emoción la emoción dice eh Damasio es lo que nuestra naturaleza nos dice que tengamos que hacer para fines de la naturaleza pero por supuesto él está pensando en Dios que otra explicación abajo vemos a uno un pez en el lago Malawi de África si guarda a los peces a los hijos en la boca sin tragárselos porque como es un lago están demasiado pobladas los los peces están demasiado poblados y si anduvieron afuera se los comerían otros peces entonces para que la especie sobreviva se aprende un nuevo hábito dice Darwin cada animal ya o tiene ya hábitos y cuerpos bien adaptados a su medio o va en el camino a adaptarse a este primero aparecen los hábitos por eso vemos carpinteros que anidan en el suelo y los loros que caminan a la izquierda este loro de Nueva Zelanda no vuela porque está muy gordo y además hay pocos depredadores en Nueva Zelanda había y entonces ahora el loro camina y dice Darwin los efectos heredados del aumento del uso de las partes serán fortalecidos por la selección o sea la selección a la destrucción de los individuos menos capaces y la sustitución de esos individuos por individuos más capaces en hábitos mediante la preservación de los individuos que se benefician de ese aumento que le resulta así más útil a sus hábitos están las guacamayas pueden abrir nueces que ni con martillo son abribles por los humanos y todo lo hacen con un truco de poder abrir la nuez y después con el loro con la lengua logran acomodarla para usar ese poderoso pico Darwin dice el hábito cambia primero luego la estructura lentamente le sigue es lo mismo que dice que dice Lamarck a la izquierda vemos el dedo medio del aye especializado muy distinto a los demás dedos porque tiene una función distinta y el sexto dedo del panda que no es dedo sino que es una protuberancia que fabrica algo oponible al resto de los dedos para agarrar los tallos frescos de bambú así vemos pies palmeados que se van perdiendo y patas que se palmean los órganos cambian según el uso y del sur que se haga de ellos y si dejan de usarse desaparecen miren el kiwi está a la izquierda ya no vuela y el topo ciego ya no ve para que lo necesitan igual que muchas peces ciegos de las cavernas que raro resulta ver a un martín pescador construido para cazar peces bien adaptado al desierto el del desierto sería el de la derecha dice darwin el hábito omnipotente es a lo que debe todo animal su existencia un nuevo hábito es la forma más rápida de adaptar al animal a su medio y si a eso se heredara eso explicaría los instintos vean a la izquierda la hormiga cortadora de hojas del amazonas nada más ahí hace eso cortan hojas aparentemente hace 300 y tantos millones de años este cortaban hojas para comer pero algunas hojas que llevaron a sus nidos empezaron a crecer hongos y el animal empezó a alimentarse de los hongos ahora ya no comen hojas ahora nada más cortan hojas las llevan a su nido eso cría hongos y ellas comen hongos o sea vemos un hábito que tiene más de 300 millones de años de evolución los termes están a la derecha lo mismo ingirieron una bacteria que los hace capaz de digerir la celulosa y ya ese hábito de pasarse la bacteria lamiendo la cola del termen recién nacido lame la cola de sus adultos para pasarse la bacteria ha hecho a los termes capaces de digerir celulosa Darwin le daba mucha importancia a los instintos primero para adaptar una especie a nuevos hábitos de vida porque los hábitos se convirtieron en instintivos y también para separar las especies ya vimos que los programas de apareamiento son muy complicados entonces eso fácilmente separa una especie de otra mientras no tengamos intercruzamiento cuando tengamos intercruzamiento entonces se pierden las ganancias dice órganos que han sido desarrollados por una función no lo tienen nueva la naturaleza puede ir a improvisar pero muy a varias nuevas creaciones vemos que eso también es producto del hábito miren a la izquierda vemos una ardilla por la hora aún tiene cola pero vean hábitos similares provocan estructuras similares esa es otra frase de Darwin y a la derecha tenemos un galopiteco o lemur volador de Madagascar vean como son distintos como especies y sin embargo tienen hábitos similares que crean estructuras similares en el viaje del beagle sale esto el temor al hombre no se adquiere en corto tiempo no importa que tan perseguido sea un animal se adquirirá en el curso de muchas sucesivas generaciones de ahí el daño que una nueva bestia de presa puede causar antes de que los animales indígenas se puedan adaptar a su agresividad miren el caballo es originario en norteamérica pero ahí por algunas razones que no conocemos bien pero que seguramente era que el caballo era comido por los indios el caballo era demasiado manso el caballo no se creó en áfrica donde la cebra kilo por kilo es un caballo pero la cebra tiene muchos instintos de defensa porque tiene que defenderse contra muchos depredadores el caballo en norteamérica era demasiado manso y seguramente los indios acabaron por comérselo no crean que la montura de un caballo se inventó así como así el caballo originalmente de norteamérica era muy bajito tan bajito como era el caballo de prebalski entonces no se usó como montura hasta muy avanzadas hasta hace casi recientemente por los mongoles antes de eso se usó como comida aves aves que simulan estar heridas para atraer al depredador pollueros que se quedan quietos cualquier conducta exitosa dice darwin será perpetuada y cualquier variación de forma y conducta será eliminada vean a usted a la izquierda está la serpiente que se finge la muerta y lo mismo la zarigüeña que finge estar muerta si esa conducta le sirve de algo esa conducta será perpetuada sin necesidad de conciencia la perdiz simula estar herida dice darwin con tanto vigor que aún el perro más experimentado se excita al ver ante él a una presa fácil pero este acto no puede ser consciente o sea la perdiz se finge herida para alejar al perro del polluelo el polluelo lo vemos a la izquierda entonces como el perro o el animal de presa sigue a la mamá que está haciendo un acto de estar herida el polluelo tiene más posibilidad de salvarse y esconderse y quedarse quieto en alguna parte que lo oculte el caso del cuco está muy bien explicado en el origen de las especies el cuco es un mal empollador entonces muchos de sus huevos se pierden pero entonces ha aprendido un truco a veces parasita otros nidos pero si el huésped se da cuenta del del huevo del cuco está más grande veanlo hay en este nido de la izquierda abajo dos huevos chicos y uno grande el grande es el del cuco entonces si no hay programa para detectar el huevo anormal el padre lo cuidará el padre adoptivo la madre del cuco apenas parasita el huevo se larga pero está el hábito muy refinado en ocasiones espera a que llegue se vaya la madre y luego deposita su huevo y luego retira un huevo del nido del cuco del parasitado para que no lo note la madre y luego o sea es un hábito muy refinado pero y la madre se va jamás a ver lo que pasó con su con su hijo y sin embargo cuando nace el cuco marcha a África y regresa y hace lo mismo que su madre hizo dice Darwin en el caso del cuco si el hábito accidental de la madre de poner un huevo en otro nido le conviene a la especie el acto se repetirá y refinará por herencia del hábito y si le conviene al polluelo ser el único que reciba la atención de la madre adoptiva cada tendencia en ese sentido será perpetuada por la selección natural así es como se ha establecido ese odioso hábito pero pero la selección natural ayudada por la herencia del hábito miren en el abajo a izquierda vemos un polluelo de cuco todavía está sin plumas y está sacando a los huevos originales del padre que lo escogió o que lo tiene bajo adopción o sea aún está sin plumas el polluelo y el polluelo también puede copiar el acto exitoso de otro cuco que también sacó los huevos y al rato vean la especie el papá adoptivo a la derecha es el ave chiquita y el cuco es la cosa es enorme que el papá se mata tratando alimentar pero no hay programa refinado lo bastante para que el pájaro que adopta el cuco por accidente si tiene programas de detectar huevos si no se aparecen al suyo pero hasta ahí se acabó la cosa no puede detectar que ese hijo grandote que está ahí no es suyo y lo alimenta como si fuera su hijo cualquier variación perjudicial al hábito será destruida lo importante es el hábito por eso en la naturaleza solo vemos uniformidad y no la diversidad de la selección artificial vean estos flamingos como todos son idénticos no puede haber variaciones toda la variación es excluida el individuo variante es menos menospreciado y generalmente desaparece y si aunque fuera muy hábil la variación fuera muy útil se diluiría inmediatamente ninguna especie avanza por mutaciones los animales miméticos tienden a ser muy frágiles e inerves podemos poner una regla entre más inerme sea entre más atacado y más dependa su vida del hecho de pasar inadvertido el animal perfeccionará cada vez los hábitos y las formas adecuadas nada más imagínense aquí tenemos un caballito del mar parece alga no tiene otras defensas no tiene más defensa que su mimetismo y aquí otro un insecto que parece hoja no tiene otra defensa más que su mimetismo otra prueba otra prueba de que el hábito es heredado es el hecho de que no hay órganos nuevos es la frase de milne edwards la naturaleza es pródiga en improvisaciones pero avara en nuevas creaciones vean como el murciélago que está a su izquierda se parece básicamente en todos los elementos el ala al alteroáctilo ala del pájaro o sea se les da nuevos usos a los mismos órganos dice darwin no se crean nuevos órganos sino que se les da nuevos usos a los viejos es el uso el que dirige los cambios pero el uso debe mantenerse fijo por generaciones en el lenguado el lenguado es un pez lo vemos a la izquierda vemos como el hábito crea al órgano cuando es joven vemos al pez con ojos a ambos lados de la cara pero lo vemos esforzarse por torcer un ojo al otro lado cosa que le es útil para su hábito de ocultarse entre la arena a la derecha vemos un mono tomando piedras también vemos el hábito o sea y esa tendencia se hereda curiosamente Darwin fue el primero que dijo que el hombre descendía del mono pero no lo dijo así tan crudo y si el hombre no hubiera existido el mono hubiese creado un ser muy parecido a él vean este macaco pero es sudamericano por la cola rompiendo nueces hábitos similares producen órganos similares y eso es porque el uso es el uso el que dirige la formación del órgano y todo cambio perjudicial se elimina el grillo cebollero se parece mucho al topo que está el grillo cebollero está a la izquierda el topo a la derecha vean las manos porque es el mismo uso que da a sus brazos delanteros la formación de un órgano complejo puede explicarse por cambios graduales beneficiosos para sus poseedores a cada paso del proceso miren este es el desarrollo del ojo todos dicen que la formación del ojo es la prueba de que Darwin estaba equivocado pero no ya oímos lo que dijo él todo órgano puede evolucionar siendo a cada paso de su formación útil a la vida del de su poseedor entonces fíjese lo que dice Darwin todo órgano por complejo que sea puede explicarse a partir del desarrollo de un órgano más simple que ha evolucionado pero siendo a cada paso del proceso de algún uso a su poseedor el uso y el desuso heredados son los que dirigen todas las fases del desarrollo entonces vemos que el órgano ya incluso en los unicelulares se da como una inclusión una inclusión que parece un lente y abajo del lente hay otra inclusión que es una mancha fotosensible entonces esa mancha fotosensible poco a poco se va ahuecando para poder dar una precisión y el lente se va haciendo más plástico hasta que al fin en el renacuajo a mero abajo ya vemos un ojo casi perfectamente formado con su lente de recubrimiento del cristalino con su humor acuoso y con sus células fotosensibles la función hace al órgano solo si se le da el mismo uso por generaciones dice Darwin la competencia hace variada las especies porque diversifica los hábitos así se aprovechan nuevos recursos y se evita la competencia se especializa la lengua las glándulas al igual estamos hablando del oso hormiguero de sudamérica el oso hormiguero es un mamífero gigante y es totalmente desprotegido entonces puede especializarse en el hábito pacífico de comer hormigas de una lengua de más de un metro que se mete al hormiguero y tiene una secreción espesa que agarra las hormigas de un solo lenguetazo agarra cientos de hormigas y tiene las garras suficientes para destruir un hormiguero pero no para defenderse entonces no se necesita que se defienda puesto que no hay depredadores en su área y este es un especializado en alimentarse de hormigas dice Darwin hay órganos que claramente se ve que empezando siendo menos hábitos por ejemplo aquí el cangrejo el órgano del equilibrio empieza metiéndose el cangrejo una piedrita en una oquedad y los pelos sensibles detectan la gravedad por el peso de la piedrita y también este hábito de meterse cuando está mudando de caparazón meterse dentro de una concha recordemos que cuando se publica el libro de selección sexual en 1871 tanto Huxley el representante de Darwin como todos los amigos de Huxley como el público que depende de esos tipos que le entienden la teoría se oponen al libro de selección sexual por eso ya no avanza la teoría pero por primera vez en ese libro de selección sexual Darwin se pregunta también por los números o sea ¿por qué? él no sabía todavía nada de genes apenas estaba desarrollando la genética aún no se sabía que la proporción uno a uno era porque el paquete de cromosomas se divide primero a la mitad división a ploide y entonces por medio de la meiosis y luego ya empieza a reproducirse asexualmente por medio de la mitosis para recomponer el número diploide de cromosomas de la especie el número diploide es el número asexual o sea es el número que se reproduce como un todo reproduce como un todo y sustituye al individuo sin dividirse el sexo inventa la división uno a uno y es porque hay solamente una pareja de cromosomas que se distribuyen equitativamente uno a uno sexuales él no sabía eso pero también se pregunta ¿por qué los números son uno a uno? porque hace una revisión extensísima de lo que se llevaban aquellos tiempos son estadísticas de galgos estadísticas de caballos estadísticas de esto del otro y todo Darwin se mete o se queda con el uno a uno y en general la población también da uno a uno aunque él no sabe cómo explicarlo aquí dice Darwin una especie es aquella que no se cruza más que con individuos de su clase y se mantienen con caracteres constantes a lo largo de las generaciones es lo contrario a un híbrido lo que traté de decir con el libro de Darwin es que al no ser aceptado ya no se siguió mejorando y después de todo pues Darwin no podía publicar otra vez el mismo tema si vio que el tema no les interesó a sus cosas a sus lectores pero la única conclusión de Darwin en 1871 es que el hábito se hereda eso ya lo sabíamos desde el 37 que dice sus cosas pero todavía no puede explicar cómo es que el ave hembra desarrolla el gusto por la belleza del macho él no lo puede explicar él dice que tiene que haber una cosa de gusto en las hembras que las atraiga hacia el macho ya es más hermoso pero todavía no llegaban Tim Bergen con sus programas y Lorenz con sus improntas que ya han mejorado mucho la teoría aunque ellos no sepan nada de selección sexual se trata de disparadores hay un programa y el el disparador más fuerte es el que dispara el programa en el caso de la selección sexual no es exactamente el gusto sino son los disparadores los que este hacen que el macho que más muestra los disparadores del programa de la hembra sea el escogido el igualitito que en este en este diapositivo que ya presentamos la madre tiene que actuar con disparadores o sea el polluelo que más abre el hocico ese polluelo es alimentado y un cuco más grande será alimentado porque es un hiperestímulo y sin embargo eso en detrimento de la especie miren esta pareja de gaviotas no hay gran dimorfismo sexual es difícil es difícil reconocer cuál es la hembra y cuál es el macho excepto por su conducta por ello y los dos crían al polluelo entonces vemos una alta presión selectiva natural y una baja presión selectiva sexual pero si el instinto es un hábito heredado y el sexo es un hábito como dice Darwin entonces nos explicamos ese increíble conocimiento del macho de los órganos genitales de la hembra porque el tipo nomás está repitiendo una acción que ya hizo un antepasado y toda la inmensa variedad de formas de copula corresponde simplemente a una adaptación de la especie por medio de los hábitos a su modo de vida vemos aquí el pez aguja y el hipocampo dijimos ya que son animales que dependen mucho de pasar inadvertidos vean el pez aguja macho lleva también huevos de la hembra o sea la hembra le da al pez aguja macho los huevos para que los cuide y el hipocampo macho es cargado por los huevos de la hembra la hembra hace los huevos pero el macho es el que los va a llevar hasta el nacimiento este es un aprovechamiento del exceso de machos es otra forma o sea el hábito trata de sobrellevar esos problemas biológicos el sexo nada más produce en proporción uno a uno de nacimientos igual sexo de cada lado sin embargo los mecanismos de adaptación que corren a cuenta de los hábitos tratan de anular el efecto tan terrible del sexo de que da siempre un exceso de machos entonces aquí vemos bellamente ilustrado que el macho puede ser utilizado para poder portar huevos y la especie aumentar su número tanto el hipocampo como el pesaguja son animales antiquísimos seguramente datan de hace 300 o 400 millones de años y han encontrado esas formas hereditarias para revertir la necesidad o el hecho de que hay un exceso siempre de machos y aquí se les da un uso a los machos arriba dice excesiva presión selectiva natural para mantener números ambos sexos comparten el desarrollo de los huevos la herencia del hábito explica la perfección de los nidos cada especie se adapta a su medio y escoge fabricar el nido que sea lo bastante resistente con los materiales adecuados por supuesto el hábito se hereda porque el animal hijo es el mismo animal que el padre en el eidos ambos son partes de un mismo ser y eso también permite una memoria absoluta siempre cuando la maneja el programa si el colibrí no podía no 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 pueda recordar dónde está cada flor y cuándo tendrá otra vez el néctar sin esa gran memoria un horario muy estricto y un horario muy estricto moriría el animal puede reconocer a su cónyuge porque la percepción es un ráquetipo así que las imágenes se comparan además como los hábitos son idénticos y son muy complicados los de aparento entonces nada más se cruzan entre los de su propio tipo si se cruzaran con los de distinto tipo el hábito se pierde una especie son los animales dice Darwin que no se cruzan entre sí por instinto aunque estén junto a animales muy similares a ellos vamos a comparar las dos teorías de la evolución la evolución por mutación y la evolución por herencia del hábito vean estos dos animales idénticos perfectos dice Darwin gracias a la herencia de los hábitos es que vemos uniformidad en la naturaleza y no la vemos sumida en un inextricable caos como las razas artificiales cuál de las dos teorías explica el hecho de que dos especímenes de la naturaleza de la misma especie sean idénticos o lo más el dimorfismo sexual es otra cosa pero también la teoría de podemos comparar el dimorfismo sexual con las dos teorías cuál de las dos teorías explica el dimorfismo sexual la mutación no tiene nada que hacer con el dimorfismo sexual y la herencia del hábito sí porque el hábito se hereda las danzas y bailes del macho cuando tiene que luchar para ser escogido por la hembra y también los hábitos constructores pero eso ya se ha mencionado en otras diapositivas se heredan entonces la herencia del hábito sí explica el dimorfismo sexual la herencia del hábito sí explica la identidad de dos machos o dos hembras de la misma especie la igualdad la total identificación mientras que la otra teoría no lo explicaría por eso en la naturaleza vemos uniformidad si esto fuera selección artificial veríamos diversidad pero eso no existe en la naturaleza ahora bien la memoria y la herencia del hábito no serían factibles sin postular también la memoria absoluta como puede reconocer una pareja de aves a sus nidos o a sus hijos en una colonia de millones de polluelos y miles y miles de nidos la memoria absoluta procedería al hecho de que la copia participa peleidos y es indispensable su postulación el hombre usa indebidamente esta facultad es decir nada más tenemos memoria y habla y con esas dos cosas creemos que ya con eso se explica la inteligencia no el habla es un eco de la memoria lo que decimos se graba y creemos que eso es pensar pero andamos muy equivocados la etología o sea los estudios sobre la conducta animal no son una teoría científica hasta ahora porque su creador principal carbon fish no era un científico él más bien se inclinaba por el diseño inteligente miren nos dice estudió las abejas no es el número de animales de una misma especie unidos lo que forma la sociedad sino la organización interna de la comunidad la división del trabajo y la subordinación del individuo a las necesidades y el bienestar de la colectividad en las abejas vemos los instintos pero a qué atribuye los instintos vean lo que dice allí donde dirijamos los ojos hacia la naturaleza viva nos encontramos con el mismo fenómeno de la asombrosa adaptación del ser viviente a su espacio vital sin esta premisa los animales no podrían a la larga seguir viviendo en el medio en que han sido colocados y en lugar de preguntarse el mecanismo del instinto nos dice y nos preguntaremos si para ello puede haber otra explicación que no sea la de un creador capaz de pensar es fuertísimo la tendencia del diseño inteligente o sea para qué necesitamos nuevas teorías si con las que tenemos es bastante si ya tenemos la del diseño inteligente para qué queremos otra teoría en el mismo libro añade Von Frisch ya sabemos que en la evolución de las especies y sus adaptaciones el principio es la mutación y el de la selección según esto selección de mutantes es la única explicación que merece llevar este nombre quien acepte que las propiedades adquiridas funcionalmente pueden ser heredadas no puede demostrar por ahora de qué forma se puede influir adecuadamente sobre los factores hereditarios para que la nueva propiedad adquirida sea también hereditaria así pues se puede tomar el proceso como un hecho pero no se puede demostrar qué triste va primero la teoría y después los hechos o sea aquí Carl von Frisch acepta de que es un hecho pero no se puede demostrar con la teoría por otra parte quien opine con nuestros conocimientos sobre los caracteres hereditarios la mutación y la selección puede explicar todo en biología de seguro que está obcecado con los principios éxitos primeros éxitos de la genética vamos a ver cómo quedamos con respecto a cosas que ya hemos presentado ya hemos visto esta diapositiva o sea un oso hambriento llega llega con una osa que aún tiene un osesno polar muy pequeño o sea en ese periodo la osa no está receptiva no emite un estímulo oloroso que haga que el macho entre en el programa de aparamiento todos son automatismos simplemente el oso tiene hambre golpea la osa y el osesno queda expuesto dice Maurice Metrelink el instinto lo sabe todo dentro de las situaciones inalterables y lo ignora todo fuera de estas situaciones o sea el instinto es un programa que se desarrolla llega a la etapa del programa se busca el satisfactor llega a otra etapa del programa se busca el satisfactor y en este momento la etapa del programa del oso es comer tiene hambre comer y lo único más fácil de comer ahí es el osesno ya hemos dicho que el instinto es tanto más perfecto cuanto mayor sea la presión selectiva natural pero eso no implica ningún tipo de conciencia o sea el instinto es perfecto estadísticamente o sea estadísticamente es poco frecuente que un oso macho encuentre a una osa cuidando a su pequeño cuando uno es receptiva entonces el instinto no previó eso no puede prever situaciones raras extraordinarios el instinto nada más trabaja estadísticamente el oso no tiene ninguna idea ni conciencia de que se está comiendo a un bebé de su especie recordando a Ana Aret aquí no hay ninguna facultad pensante el hombre el oso es automático ni hay ninguna empatía o sea el oso no se da cuenta que se está comiendo a alguien de su propia especie un cachorro ni conflicto moral porque no se da inteligencia miren esta diapositiva ya había pasado antes en el año 2008 esperando que en el 2009 en National Geographic sacara algo del bicentenario de Darwin a lo mejor me mencionaran algunas de las cartas para el editor mandé una una copia de mis presentaciones o temas al National Geographic y me dijeron que lo siento porque yo nada más este aceptaban cosas de sus propios escritores bueno eso está bien eso está correcto pero agregaron si tienen algo que pruebe nuestras teorías más o menos dijeron si tienen algo sobre la evolución genómica no duden en enviárnoslo o sea es obvio que andan muy escasos de de pruebas para sus teorías y andan desesperados porque después de 200 años aún no han encontrado con algo que pruebe la genética entonces dice aquí felicidad señor Darwin la genética valía sus teorías a 200 años de su nacimiento en realidad la genética no quedó probada ni Darwin se basaba en la genética ni nada que se pareciera a mutaciones simplemente durante 30 años se les paga un investigador de una universidad americana para que vaya a una sola islita del archipelago de las Galápagos a medir picos de pinzón ahora bien de repente va a ver el bicentenario de Darwin y el tipo después de haberle pagado 30 años le dicen oiga que pasa no pues acabo de ver que encontramos una aparición del pico que se adapta al tipo de semilla que está presente en esa época por lo tanto yo creo que eso demuestra que una mutación origina que el animal se pueda alimentar es una lástima que esos tipos después de 30 años pasados en las Galápagos no hayan leído el origen de las especies de Darwin porque ahí dice que el uso y desuso modifica los picos si las semillas si el tipo de semilla cambia en la isla los picos cambian inmediatamente nada más por uso y desuso o sea ninguna teoría genética quedó probada ahí y luego quedan todavía peor cuando hablan de la selección sexual ya dijimos la selección sexual fue un libro para Darwin ellos dicen los autores Darwin no especuló mucho acerca de porque una hembra elegiría a un macho adornado o sea yo digo un libro completo no es especular mucho o es especular Darwin poca hacer un libro completo siguen diciendo ellos ese es un asunto que aún entusiasma a los biólogos porque existen dos respuestas igualmente buenas una es simple moda cuando las sembras eligen a los más hermosos las demás deben hacer lo mismo o se arriesgarían a que sus crías no fueran atractivas caramba yo digo o sea ya se dota al animal de conciencia siguen ellos la otra es más sutil a un pavo reales resulta agotador y peligroso hacer que su cola crezca solo pueden lograrlo los machos más saludables como nos damos cuenta otra vez la teoría del más fuerte los pavos reales por debajo del estándar no pueden disimularlo y las hembras aquí está escrito y las hembras al escoger de manera instintiva a los mejores machos pasan así inadvertidamente los mejores genios a sus crías nomás fíjense en las estupiezas que están diciendo las hembras escogen de manera instintiva a los mejores machos o sea no explican el instinto ni por qué los escogen a los mejores machos en cambio Darwin sí dice el instinto es producto del hábito heredado ellos están haciendo una explicación con el explique basándose en otro explicando que queda pendiente escoger de manera instintiva a los mejores machos no explica el instinto ciertos investigadores han notado francamente problemas con la teoría neodargonista cuando hacen sus observaciones por ejemplo Mark Moffett dice la araña maivia viene el macho viene en dos formas eso es imposible el macho no puede venir en dos formas porque entonces la hembra a quien escogería y nuestra Elaine habla del somorgujo habla de que los somorgujos tienen que el estudio tienen cierta diferencia unos tienen un punteado rasgado abajo del ojo y otros no los tienen entonces dice muy extrañado parece ser que los somorgujos con el rayado abajo del ojo la sombrita abajo del ojo se entienden con otros que también tienen sombrita abajo del ojo y no se entienden con los somorgujos que no tienen esa sombrita y luego se pregunta Nesterlein acaso se tratará de diferentes especies y vean lo que dice Darwin en sus cuadernos de 1837 dos especies relacionadas pueden o sea íntimamente relacionadas pueden ser ya distintas especies y parecer casi idénticas en su forma pero no en sus hábitos Darwin insistía en que si se investigan los hábitos de una especie se localizan diferencias aún entre especies que son idénticas muchas gracias por su atención